Los precios de los combustibles, empezamos con gasolinas y diésel, los precios promedio a nivel nacional para la gasolina regular, 20 pesos 44 centavos por litro, 22 pesos 40 centavos por el litro de premium y 21.68 por el litro de diésel. Pueden ver ustedes que el incentivo fiscal para esta semana es del 43.48 por ciento en la gasolina regular. Este incentivo es precisamente por los niveles que tiene principalmente el petróleo a nivel internacional, 64 dólares con 57 centavos por barril. Las tres marcas que han estado dando más caro en esta semana fue Redco, Chevron y OxoGas, otra vez se nos subió OxoGas a los más caros, ojalá se vuelva a la media de la tabla, y las más económicas, G500, Orsan y Rendi Chicas. La gasolinera con el margen más alto y el precio más alto fue móvil en Monterrey, Nuevo León, 21 pesos 99 centavos por litro. Un margen de estos angelitos, otra vez bastante alto, de cuatro pesos con 15 centavos. La más económica en comparación, en la unión de Isidoro Montes de Oca en Guerrero, 18 pesos 89 centavos por litro precio al público, es de franquicia Pemex con un margen de 17 centavos. Es más drástica la diferencia con los cuatro pesos. G500 es el más caro en el combustible premium, 23 pesos 29 centavos por litro, aunque la marca es de las más económicas. Esta gasolinera, en particular en Naucalpan de Juárez, en el Estado de México, tiene un margen de dos pesos 55 centavos en comparación con los 15 centavos de franquicia Pemex en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, con un precio al público de 21 pesos 52 centavos por litro. En el diésel móvil, en Estación Trinidad, en San José del Rincón, Estado de México, con un precio al público de 22 pesos 50 centavos por litro y un margen de tres pesos 31 centavos, es la opción más cara de la semana pasada, mientras que Eagle Gas en Mazatlán, Sinaloa, con un precio al público de 20.59 por litro y un margen de 19 centavos, es la opción más económica. En temas de verificación, atendimos 192 quejas o denuncias a través de la app de litro por litro y esto lo hicimos por medio de 167 visitas y o verificaciones, seis gasolineras, muy alto el número esta semana, no se dejaron verificar y estaremos regresando en operativo especial con la Guardia Nacional. Y una no se dejó colocar los sellos de inmovilización, a pesar de que no estaban dando litros completos, esto es en Gustavo Díaz Ordaz, Tamaulipas, Avenida Hidalgo 209, es Barram y Asociados, para que los consumidores en esta zona sepan que esta gasolinera no se dejó colocar los sellos. Y las que vamos a estar visitando en operativo especial junto con ASEA y con CRE es en el Llano Aguascalientes, en Guadalajara, Jalisco, en Sabinas Hidalgo, Nuevo León, en Cerralbo, Nuevo León, asimismo otra en Guadalajara, Jalisco y en Reynosa, Tamaulipas. Estas son las seis que no se dejaron verificar. Encontramos en Puebla, en Chalchicomula, en el estado de Puebla, un alterador en el pulsador. Estos aparatos que son solamente para robar a los consumidores, para darles menos de un litro ya de manera automatizada. Y esta estación fueron inmovilizadas todas las bombas y dimos vista a la Fiscalía General de la República. Asimismo, se detuvo la verificación en esta gasolinera en Tamaulipas, en Gustavo Díaz Ordaz, Tamaulipas. Si vemos los precios sin ver el margen, 17.99 G500 en Medellín de Bravo, Veracruz, la masa económica junto con 18.19 de G500 en Querétaro, Querétaro. Las más caras, 21.99 en Río Grande, Zacatecas y 21.97 de Fulgas en Tenabo, Campeche. Las más baratas, franquicia Pemex para la Premium, en Veracruz, Veracruz, 20.72 y 21 pesos por litro. En Ciudad Madera o Tamaulipas, también de franquicia Pemex. Mientras que las más caras, Chevron, en Mis Paisanos, allá de León, Guanajuato, se pasaron de Rosca, 23.69 el precio la semana pasada para la Premium y 23.69 de PetroSeven en San Pedro, Garza García, Nuevo León, las más económicas, 19.59 de G500 en Querétaro, Querétaro para el diésel y Valero, 20.45 de Zapopan, Jalisco. Las más caras, 23.29 franquicia Pemex en Zamora, Michoacán y 22.97 de Fulgas en Campeche, Campeche. También seguimos verificando el tema de los servicios sanitarios en las estaciones de servicio que cada vez están en mejores condiciones afortunadamente y que también no los están cobrando la mayoría. El precio promedio para el gas estacionario, 12.46 por litro en todo el país, 23 pesos con nueve centavos para el caso de los cilindros de gas. Recuerden, este es el promedio nacional. Hay 145 precios máximos en 145 regiones y que cambian semana con semana de acuerdo a lo que determine Sener y la CRE. Tenemos también ahí que esta medida de los precios máximos ha venido dando un buen resultado. Incluso los promedios han estado por abajo del promedio de los mismos precios máximos. Mientras hay en tanques estacionarios, algunos como Intergas en San Juan del Río, con un precio al público de 17 pesos con 17 centavos por litro, que aunque está cumpliendo con el precio máximo, pues tiene condiciones de estar vendiendo por abajo de ese precio máximo y no lo hace. Esto en beneficio de los consumidores, que en otras partes del país sí lo están haciendo. Por ejemplo, en Chihuahua, Chihuahua, central de gas de Chihuahua, está dando un precio al público de 10 pesos, mientras que el precio máximo es de 11 pesos con 88 centavos, es un beneficio de un peso 88 centavos para los consumidores. En el caso de cilindros de gas, gasilza con un precio al público en Ensenada, Baja California, de 25 pesos con 40 centavos, está en el precio máximo, pudiendo dar más económico y beneficiar a los consumidores, como lo está haciendo Gas Express Nieto en Linares, Nuevo León, con un precio al público de 18 pesos con 65 centavos, cuando el promedio para esa zona es de 21 pesos con 11 centavos. En el tema de verificaciones de gas LP, realizamos en la semana pasada 940 visitas y o verificaciones, 935 salieron bien y tres resultaron con infracciones de temas menores. Sin embargo, otras tres las encontramos que no exhibían el precio al público, que no puede ser superior al precio máximo. Este fue el caso en Tepojuma, Puebla, donde el precio máximo es de 23 pesos con 7 centavos y no lo estaban exhibiendo, y en Ecatepec de Morelos, Estado de México, que tiene un precio máximo de 21.99 y que tampoco este distribuidor, este medio de transporte que estaba llevando cilindros, tampoco lo estaba exhibiendo. Y también detuvimos una en Ecatepec de Morelos, en el Estado de México, pero este porque el precio máximo de 21.99 no lo estaba respetando y vendía al público a 22.50. Seguimos encontrando también estaciones de carburación que no cuentan con todos los permisos que deben de tener. Muchas gracias. Con su permiso, señor presidente. Muy buen día a todos y a todas. Informamos a la población sobre el trayecto del huracán Nora, que inició el pasado miércoles 25 de agosto sobre las costas del Océano Pacífico, este huracán tocó a seis estados, los mismos que fueron atendidos con antelación, con acciones preventivas y en el momento que iba pasando el huracán. Importante mencionarles a ustedes que el sábado 28 de agosto a las cuatro de la mañana, esta tormenta tropical que dio inicio el 25 y 26 de agosto se convierte en huracán categoría uno en las costas de Jalisco y Baja California Sur y ese mismo día a las siete de la noche toca tierra en Jalisco. Asimismo, Mazatlán, Sinaloa, después convirtiéndose en tormenta tropical para el día 29 de agosto a la una de la tarde, que todavía permanecía en Sinaloa. Para el día de hoy, 30 de agosto, informo a ustedes que se debilitó depresión tropical y hoy a las cuatro de la mañana el informe que nos da CONAGUA es de que se ha debilitado a una baja presión remanente y que se encuentra en el estado de Sinaloa. Como ustedes ya saben, por instrucciones del señor presidente de México, hemos estado en una coordinación permanente, fundamentalmente con Sedena, con Marina y Guardia Nacional, ambas instancias federales coordinadas muy de cerca con los estados y los municipios con acciones de primer momento para garantizar la salvaguarda de la población. Sedena, Marina y Guardia Nacional activaron el Plan DN-III, el Plan Marina y el Plan de Asistencia, respectivamente, en sus fases de prevención, auxilio y recuperación. Asimismo, CONAGUA y CFE, en coordinación con Protección Civil Municipal, realizan la vigilancia de ríos, arroyos y presas para garantizar las condiciones de seguridad de flujo y operación de las presas. CFE, muy activo trabajando en el restablecimiento de la energía eléctrica, reportaron el día de ayer una afectación a 355 mil usuarios en los estados de Michoacán, Jalisco, Colima y Nayarit, informando el día de ayer a las ocho de la noche un restablecimiento de este servicio del 86 por ciento. Informaron también que en el transcurso del día de hoy, lunes 30 de agosto, se va a restablecer al 100 por ciento. CONAGUA, en coordinación con las dependencias de agua y saneamiento en los estados, realizan actividades de desasolve. Asimismo, entre todas las instancias, tanto federales, estatales y municipales, se realizan el retiro de rocas y árboles para la liberación de vialidades, se habilitaron refugios temporales y la evacuación de personas. En lo que respecta a las afectaciones por el paso de este huracán, tormenta tropical en Nora, informo a ustedes que hay una persona fallecida en el estado de Jalisco. El 29 de agosto se desbordó el río Cuale, afectando al municipio de Puerto Vallarta y se reportó el colapso parcial de un hotel, encontrando a un menor fallecido. Se reporta una persona desaparecida, un lesionado. Asimismo, tenemos personas que han sido rescatadas, fueron 163 personas rescatadas, 225 evacuadas. Se activaron 16 refugios temporales, se tenían habilitados aproximadamente 150, de los cuales 16 fueron ocupados con aproximadamente 562 personas. Se reportaron árboles caídos que han sido retirados de manera muy rápida de las vialidades. Asimismo, 14 puentes o vías de comunicación y también derrumbes con 22. 44 municipios de seis estados son los reportados con daños, los cuales se están atendiendo desde el momento que pasó el huracán. Por último, informar a ustedes que una de las actividades más importantes que realizamos es estar vigilantes de las presas y de los ríos. Este huracán trajo 30 ríos desbordados en Jalisco, Colima, Michoacán y Sinaloa. Asimismo, se reportan 20 presas con más del 95 por ciento de almacenamiento. Esto es en realidad una muy buena noticia y no han causado ningún daño a la población. 17, 18 presas se encuentran por arriba de su NAMO, de su nivel, 10 en Jalisco, 7 en Michoacán y uno en Colima, los cuales están en permanente vigilancia. Sólo por último, informo a ustedes, a la población y al presidente de México, que le estamos dando seguimiento a la atención a la población en la ayuda humanitaria por el paso de Grace y que el día de mañana, señor presidente, estaremos dando informes de cómo se está ayudando a la gente y cómo se están rehabilitando toda la infraestructura afectada. Eso sería todo, señor. Vamos con los videos. La Secretaría de la Defensa Nacional informa de los avances en la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles al 30 de agosto de 2021. En la pista norte y central plataforma y rodajes, en las calles de rodaje y plataformas se realizan trabajos de tendido de concreto de alta resistencia como parte de la estructura y como superficie de rodamiento, colocación de bases y luminarias para los sistemas de luces. En la terminal de pasajeros, se lleva a cabo la preparación de instalaciones y montaje de estructura ligera y colocación de mármol y porcelanato en piso de salas de última espera. En el eje troncal de circulación y obras complementarias, en el área de transferencia de seguridad del AIFA, se realizan trabajos de aplanado fino en muros interiores y exteriores en edificios. La construcción de pozos de visita y tendido de tubería para red sanitaria y tubería para red de media tensión. En la vialidad y barda perimetral, se realiza la aplicación de riego de impregnación en vialidad para recibir asfalto y el habilitado de pines y línea de acero para colocación de concreto hidráulico. En la interconexión vial tramo caseta Tultepec-Santa Lucía, se continúa con la conformación de los trabajos que involucran la reubicación de las vías férreas de carga, así como la construcción de la vialidad principal de acceso al aeropuerto. A la fecha, se han generado 112,541 empleos civiles, faltan 203 días de construcción. Es viernes 27 de agosto y ya estamos en la primera esfera que ya terminó su construcción toda la obra mecánica de 34 que estamos construyendo. Las demás van de acuerdo al programa. Va el reporte esta semana. Esta semana se avanzó en el área de almacenamiento con la terminación mecánica de la primera esfera, además de continuar con la soldadura de cierre de pueblos inferiores y la colocación de bridas en los pueblos superiores de los diversos tanques esféricos. A la fecha ya se han instalado domos geodésicos y metálicos. En el área de proceso, se trabaja en la cimentación de equipos del área reactor regenerador y columna principal de la planta catalítica. Las plantas de aguas amargas y de aminas se terminó la construcción de marcos de racks a cargo de la empresa Techin. Finaliza la cimentación superficial de tanques y continúan los trabajos en la subestación eléctrica y en el cuarto de control remoto. Se trabaja en el montaje de estructuras de acero para los tambores de coque y se continúa con la cimentación de los hornos de la planta coquizadora. En talleres del extranjero se reporta el avance en la fabricación de diversos equipos críticos en países como Turquía, India, Italia y Tailandia, que pronto serán enviados a sitio para su montaje. En los talleres nacionales también se conforman placas y equipos en los estados de Querétaro, Jalisco y Nuevo León. En el área de edificios, inicia la colocación de cristales en el edificio contra incendio. En el cuarto de control se lleva a cabo la fase final de trabajos de obra civil en el exterior. En los servicios de integración continúan los trabajos de tendido, bajado y tapado de tubería de acueducto y gasoducto en el predio de la refinería y se avanza en la cimentación de puentes estructurales metálicos en los racks de integración. Continúa el cultivo de plantas de ornato en el vivero. Tren Maya, reporte de avances, semana 43 de 157. En el tramo 1, en Palenque, realizamos actividades de obra de drenaje transversal, que consistieron en el armado de acero de aleros y cabezotes, para después cimbrarlos y colarlos. En el tramo 2, avanzamos en la colocación de malla geotextil, que sirve para conservar en el sitio hallazgos arqueológicos y proteger el pedraplén de la filtración de arenas. En el tramo 3, seguimos con las actividades de terracería. Progresamos con la compactación y tendido de material para la formación de terraplén. En el tramo 4, avanzamos con la construcción de prefabricados, haciendo barreras centrales y traves en nuestra planta. Las obras de drenaje transversal ayudará a la conectividad hídrica y faunística del sureste. La función básica de la obra de drenaje transversal es la conducción del agua para evitar que la plataforma del tren la retenga, conduciéndola a los causas naturales. En zonas de inundabilidad, también sirve para dar conexión entre las márgenes del ferrocarril sin que la zona se vea reducida. A lo largo de la ruta del tren Maya, estamos construyendo más de mil obras de drenaje transversal, de acuerdo a las características hidrológicas, climatológicas y geológicas de cada lugar. En las carreteras, las ODTs son fundamentales para garantizar la evacuación del agua procedente de la lluvia, para que la superficie de rodadura quede libre de encharcamientos. Estas obras también garantizan a la conexión faunística y ganadera. El tamaño de la mayoría de las ODTs permite que se puedan utilizar como pasos de fauna de pequeños mamíferos. La suma de empleos generados por el proyecto del Tren Maya en el sureste, ya ascienden a 80 mil 275. El Tren Maya avanza. Construcción del Tren Interurbano, México-Toluca. Reporte semanal. Tramo 1, 36 kilómetros. Avance la fecha 100%. Continúa el colado de concreto en los plitos centrales. La elevación del concreto fresco se realiza por medio de grúas y contenedores especiales con sistema de vaciado. Se concluyó la construcción del último camino de servicio que beneficiará a los paseantes del Parque Nacional La Marquesa y a los habitantes de la zona, brindando un paso seguro para vehículos, jinetes, ganado y fauna local. Se continúa la construcción de los cuartos técnicos para alojar los equipos de control y operación del tren en el Portal México del Bitúnel. Al interior del túnel izquierdo se continúa con la instalación de vía y el colado de plitos de concreto. Tramo 3, 17 kilómetros. Avance a la fecha 53%. Continúa la construcción de diafragmas de concreto que unen las traves prefabricadas para su adecuado comportamiento estructural. Se instalaron las vigas metálicas auxiliares para la próxima maniobra de visaje de traves y retiro de la superestructura del puente en desuso. A un costado de la autopista México-Toluca se realizan trabajos de alineamiento de piezas y soldadura para la unión de los primeros elementos metálicos de este viaducto. Se tiene programado iniciar los montajes la próxima semana en horario nocturno. Se colocan los topes sísmicos en los apoyos faltantes para recibir las siguientes traves de concreto correspondientes a estos claros. Se continúan los trabajos de excavación del corte necesario para permitir el paso del tren bajo la vialidad sin afectar el tránsito local. Se realizan trabajos de soldadura en los cabezales metálicos que se colocarán posteriormente sobre las columnas de concreto. Se realizan demoliciones de algunas instalaciones militares en desuso. El espacio liberado se requiere para la construcción de la nueva estación que dará servicio al pueblo de Santa Fe, a los estudiantes de la Universidad de la Salud y al personal militar de la zona. Se iniciaron las perforaciones para la cimentación necesaria para el armado de la primera lanzadora de dobelas. Este equipo se utilizará en la construcción del viaducto elevado sobre la zona boscosa de la cuenca del río Tacubaya. Secretaría de Comunicaciones y Transportes El programa ISMO es la propuesta para integrar a la región del ISMO de Tehuantepec con otras áreas territoriales del país, equilibrar su economía e incrementar los niveles de bienestar. A continuación, se informa el avance de obras a 30 de agosto de 2021. Para la conformación de la plataforma logística en el puerto de Coatzacoalcos, continuamos los trabajos de dragado de construcción. Con tres dragas activas, se tiene 97% de avance. El dragado complementará la extensión de 130 metros de muelle para recibir embarcaciones hasta de 250 metros de eslora y con una profundidad hasta de 39 pies. En el puerto de Salina Cruz, el rompeolas oeste sigue en proceso. Las piedras se extraen del banco, se seleccionan y se acarrean hacia los patios de acopio antes de ser vertidas al mar. Ya se han vertido 118.145 toneladas de piedra. En la creación de elementos de concreto, se ha colado 34% de los elementos necesarios. En el ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, los trabajos de remodelación continúan en los cinco tramos. Se tiene un avance general de 62%, con un avance físico de 49% y de 75% en procura de materiales. Llevamos a cabo la descarga de nuevos durmientes de concreto para el tramo 2. Realizamos el tendido de balasto para la conformación de la plataforma en el tramo 4. Y hacemos maniobras para recobrar los rieles en desuso en el tramo 5. El programa Istmo, a través del corredor interoceánico, busca impulsar, sobre nuevas bases, el crecimiento económico y social del Istmo de Tehuantepec. La Comisión Nacional del Agua informa los avances en la construcción de la presa de almacenamiento Santa María Proyecto Baluarte Presidio. La presa tiene un avance físico general del 27.5% y está compuesta por obra de desvío, obra de contención y obra de excedencia. En el portal de entrada se continúan los trabajos de habilitado y colocación de acero de refuerzo, colocación de simbra y concreto para los muros laterales y pilas centrales en las embocaduras de los túneles 1, 2 y 3. En el túnel 1 se ha concluido con la excavación y se ha iniciado el colado de la loza del piso del túnel, para lo cual se realiza la instalación de acero de refuerzo. Asimismo, se continúa con la colocación de concreto para empaque de marcos metálicos en la sección superior del túnel y la instalación de anclos de fricción, así como la limpieza y colocación de concreto de reposición. En los túneles 2 y 3 se continúa con la excavación con uso de explosivos, colocación de marcos y columnas metálicas, emplazamiento de concreto de empaque y concreto lanzado sobre las paredes y bóveda del túnel, y la instalación e inyección de anclos de fricción. En el vertedor 1 se continúa con la colocación de concreto lanzado, anclas y drenes sobre los taludes, así como el acarreo y colocación de material para habilitar la rampa de acceso sobre el canal de llamada. En el vertedor 2 se realiza la colocación de acero de refuerzo y concreto en muro revestido y en muro de gravedad derecho, así como la colocación de tubería de drenaje, trabajos de limpieza y colocación de concreto de reposición sobre canal de descarga. Continúan realizándose los trabajos de desmonte, despalme y excavación por medios mecánicos sobre la margen izquierda de la cortina, así como la carga y acarreo para el retiro de material producto de la excavación. En el banco de materiales localizado aguas arriba del eje de la cortina, se realiza la extracción, acarreo y almacenaje de materiales para la obtención de agregados para concreto como arena y grava. A la fecha, se han generado cerca de 2.700 empleos en total, beneficiando así a la población de la región sur del estado de Sinaloa. La banda de música y el ballet folclórico del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos participan por segunda ocasión en el Festival Internacional de Música Militar, Spazkaya Tower, que se desarrolla del 27 de agosto al 5 de septiembre de 2021, en la Plaza Roja de Moscú, en Rusia. Este evento se lleva a cabo desde el año 2006 y es considerado uno de los eventos internacionales más grandes de la vida cultural de Rusia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy bien, miren, hasta ahora nueve medallas en los Juegos Paralímpicos de Tokio, nueve, tres de oro, una de plata y cinco de bronce. ¡Fabiola Ramírez Martínez, Rosa María Guerrero, Eduardo Ávila, Amalia Pérez, Jesús Hernández, Mónica Rodríguez, Gloria Guadarrama, Diego López y Lenia Rubalcaba. También antes de abrir para preguntas y respuesta, otra información, miren, ya salió a la mitad del camino. Aquí está mi pensamiento y la acción que se ha llevado a cabo por el gobierno en dos años, nueve meses. Entonces, lo recomiendo, en especial lo recomiendo a nuestros adversarios para que conozcan las razones, los argumentos de lo que estamos llevando a cabo. La política es, entre otras cosas, pensamiento y acción. Y aquí está el pensamiento y aquí está la acción. Entonces, les aseguro que no se van a aburrir, no van a bostezar, les va a gustar, aun cuando no estemos de acuerdo, porque eso es lo importante. No podemos tener un pensamiento único, eso no corresponde a la democracia. Bueno, ahora sí. Regreso a clases hasta las ocho, ¿verdad? Bueno, vamos, quedó pendiente un compañero, José de Jesús Ramírez. Hola, muy buenos días, señor presidente. Soy Pepe Ramírez del canal El Charro en Vivo, un canal en medios digitales. Presidente, con la llegada de la cuarta transformación que usted encabeza, hemos visto un desarrollo económico, demográfico y social en México, a pesar del lastre que le dejaron administraciones anteriores, propiciado en gran medida por los partidos políticos. Estos entes de interés público que tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática de nuestro país, contribuir a la integración de los órganos de representación popular y permitir a los ciudadanos el acceso al poder público, han sido los causantes de muchas de las problemáticas que actualmente padecemos. Tristemente, los partidos políticos están secuestrados por cúpulas que, en lugar de representar al pueblo, representan a intereses privados, a políticos, a empresariales e incluso a grupos internacionales a los que no les importa el interés nacional, sin obtener beneficios particulares, sin valores e ideales. Estos obstaculizan de manera deliberada el desarrollo de México y no permiten que las y los ciudadanos ejerzan de manera libre su soberanía. El problema inicia, señor presidente, cuando dichos entes, que de paso nos cuestan una millonada, manipulan su democracia interna, manipulando su padrón de militancia, para que las cúpulas controlen sus órganos rectores y, al mismo tiempo, manipulen las elecciones de sus candidatos. El hecho que a todas y a todos nos afecta, dado que somos obligados por el mismo sistema que ellos mismos impusieron a elegir a nuestros representantes. Y al no estar todas y todos representados, se cometen atropellos en la creación de leyes, designan a sus cuates encargos públicos de gran relevancia y abanderan causas que perjudican el bienestar social. Como ejemplo, a esto último tenemos la reforma energética, la mal llamada reforma educativa, el FOBAPROA, y algo más reciente, señor presidente, con motivo de la instauración de la nueva legislatura en San Lázaro, el Partido Revolucionario Institucional dio a conocer que presentará una reforma electoral y uno de los puntos principales que ellos piensan tocar es reducir el número de diputados de mayoría relativa y aumentar el número de diputados plurinominales, dándole más poder a las cúpulas partidistas y, al mismo tiempo, dándole la espalda a la ciudadanía que desde hace tiempo ha exigido la reducción o la desaparición de los diputados plurinominales. Por esto, es necesario acabar con esta impunidad que sigue desarrollándose en los partidos que, dicho sea de paso, encubren a corruptos y muchos de ellos no cuentan con la militancia necesaria para seguir manteniendo el registro porque el pueblo poco a poco les ha dado la espalda. Presidente, la pregunta es la siguiente. Hace unos días usted anunció una reforma electoral que ya ha generado gran expectativa en la sociedad. ¿Se podría esperar en esta misma reforma plantear una de los partidos políticos, así como imponer sanciones más severas por no cumplir con sus obligaciones para los que fueron creados, ya que, a pesar de las violaciones que están cometiendo, pues simplemente no tienen consecuencias porque las denuncias que realizan los militantes de estos partidos se tienen que resolver en los órganos internos de los mismos y los que llegan a trascender, tristemente, pues se quedan ahí porque los que tienen que observar sobre estas violaciones a sus obligaciones pues es el INE y el Tribunal Electoral que al final se hacen de la vista gorda o simplemente aplican la ley cuando les conviene? Y otra pregunta, presidente. Bueno, yo creo que se va avanzando en mejorar la vida democrática del país con la participación de todas y de todos. Ahora hay más denuncias sobre fraudes electorales, la gente no se queda callada, ya no es el tiempo de antes. Pero falta porque no teníamos costumbre democrática, no teníamos hábito democrático, nunca ha habido democracia en nuestro país, apenas se expresó la democracia en periodos, fueron momentos estelares, pero por lo general lo que imperó por siglos fue la imposición. Bueno, pues son tres siglos de dominación colonial, ni modo que hubiera democracia. De España imponían a los virreyes y los virreyes imponían a los alcaldes mayores, tres siglos. Entonces, con la independencia, pues continúa lo mismo. Bueno, si acaso son diez años de gobiernos republicanos, democráticos, con respeto a la Constitución, la llamada República Restaurada, que hubiera diez años en que gobernó el presidente Juárez y el presidente Sebastián Lerdo de Tejadas. Pero en la primera mitad del siglo XIX, Antonio López de Santana fue once veces presidente de México. Y Porfirio Díaz, 34 años dominando. ¿Cuál democracia? Eso en lo político, porque si hablamos de lo social, se logró la independencia, pero continúa la esclavitud, para decirlo breve, en cien años. Porque nos quedamos con la idea de que la esclavitud fue abolida cuando proclamó la abolición de la esclavitud el cura Hidalgo. Y sí, de manera extraordinaria, estos dos curas rebeldes, Hidalgo y Morelos, luchaban por la justicia, igual que por la independencia. Y por eso plantearon la abolición de la esclavitud, pero la proclamaron, se logra la independencia de estos que estamos conmemorando y es un reacomodo arriba. La oligarquía, creo ya, aprovecha la crisis que hay en España y se separa y se logra la independencia de México, cómo se logró la independencia en ese mismo tiempo de casi todos los países de América Latina, por esa circunstancia. Un debilitamiento externo de la metrópoli que es aprovechado por la oligarquía en México. Entonces, es un reacomodo, pero continúa la misma estructura de opresión y de privilegios. Es hasta la revolución mexicana que en lo social hay cambios. Entonces, en lo político y en especial en lo democrático, ni siquiera pudo la revolución. Y vaya que fue profunda, porque se creó un partido único en 1929, dice partido, predominó como partido de Estado, crearon partidos paleros para justificar de que había democracia, pero en realidad desde que postulaba ese partido a los candidatos ya se sabía que ese candidato iba a gobernar, la elección era un trámite. Entonces, esto empieza a cambiar en la historia reciente, en el 88, cuando se comete un fraude electoral y se impone a Salinas, se queman las boletas electorales, pero se lleva a cabo un movimiento importante. Luego, pierde la presidencia por primera vez el partido dominante en el 2000. Eso fue un acontecimiento. Sin embargo, continúa el mismo sistema antidemocrático. Tan es así que a los seis años el mismo presidente que llega impulsado por el movimiento democrático se convierte en traidor a la democracia y encabeza el fraude y se consuma el fraude del 2006. Es hasta 2018 donde ya el pueblo decide establecer un cambio verdadero. Ya no sólo es el aspecto político democrático, sino un cambio para transformar. Porque lo del 2000 fue también un ajuste cupular, un reacomodo en las cúpulas. Continuó la misma política económica que se empezó a imponer o se profundizó en la época de Salinas. Durante mucho tiempo fue el salinismo como política. Entonces, todo eso es lo que está cambiando ahora. Los partidos ya tienen que entender que son otros tiempos. Por ejemplo, el que haya más diputados pluriluminales sería un retroceso. Es no entender el sentimiento del pueblo, es actuar en contra de la corriente de la historia. Lo que quiere la gente es más participación, que decida más el pueblo, que no decidan las cúpulas, que no haya partidocracia, que no se tenga una oligarquía. El gobierno de una minoría de potentados, que sea el pueblo el que gobierne, que haya una auténtica democracia. Entonces, la reforma que vamos a presentar en su momento va a buscar eso, más participación ciudadana, mandar obedeciendo. Que el pueblo sea soberano el que decida, no las cúpulas, como era antes. Antes decían la política es asunto de los políticos y todo se resolvía arriba y el pueblo no lo tomaban en cuenta. Además, decían el pueblo no es chiste. Esto lo arreglamos nosotros. Ayer, antier, estaba yo recordando el lenguaje que usaban los políticos caciques, decían mi gente. Por ejemplo, yo traigo a mi gente como si fuesen borregos. Eso ya no existe, ya esos dirigentes ya no tienen representación, ya la gente se liberó, ya no hay ciudadanos imaginarios, ya son ciudadanos de verdad, muy conscientes. Entonces, vamos en su momento a presentar una reforma en lo electoral para que se garantice el voto de los ciudadanos. Ahora, no he escuchado nada. Fíjense cómo actúan los medios de información, con honrosas excepciones. ¿Han escuchado ustedes algo del recuento que se hizo en Campeche? Muy poquito, ¿verdad? No hubo información. No se supo. Imagínense si hubiesen encontrado votos falsos, el escándalo. Pero como creo que Laira sacó hasta más votos, los mariachis callaron. Entonces, tenemos o salieron los del tribunal a hablar sobre el asunto, dieron información, llamaron a conferencia de prensa. No, pues ese era el propósito. ¿Cuánto hubiésemos nosotros deseado que se contaran los votos en el 2006? Voto por voto, casilla por casilla, voto por voto, casilla por casilla, hasta le escribí una carta a Calderón diciéndole esto es lo más conveniente, que se cuenten todos los votos. Y se reconoce el triunfo. Acaba de haber elecciones en Costa Rica y también había resultado una elección muy cerrada y se llevó a cabo un recuento en Costa Rica. Y aquí no se aceptó con argumentos leguleyos. Me acuerdo que en ese entonces declaró Jorge Castañeda no vayan a permitir lo del voto por voto, porque ¿quién sabe qué se va a encontrar? Nosotros sabíamos de que habían rellenado las urnas, que habían falsificado las actas. Por eso no aceptaron. Y la intelectualidad orgánica, los demócratas, avalando el fraude. No pidiendo la transparencia, que es una regla de oro de la democracia. No pidiendo el recuento, sino cerrando. En esa ocasión ya les comenté de que una magistrada del Tribunal Electoral, como faltaban boletas, ¿saben qué contestó? Me acuerdo de que los jóvenes iban a votar, pero se guardaban la boleta, que la querían llevársela de recuerdo y no la depositaban, y por eso faltaban las boletas. Pero estoy hablando de miles de boletas que se guardaban los jóvenes para tenerlas de recuerdo. Aunque parezca increíble, eso era lo que se sostenía en ese entonces. De modo que vamos avanzando, ahora es distinto, y tenemos que seguir insistiendo hasta que se acabe del fraude electoral, porque es una vergüenza. México era de los países con menos democracia en el mundo. Aquí nos pasaríamos todo el día recordando chistes sobre la antidemocracia en México, sobre la vicaresca política acerca de los fraudes electorales, los conteos de votos. Hay un video, nada más que no lo vamos a poner porque tiene que ver con un partido y no nos corresponde, pero de unos que están contando, ahí se los recomiendo. Estoy contando las boletas, 1, 2, 3, 4, 5, 15, 16, 17, 18, 23, 24, 25, 42, 43, 44. Una forma muy peculiar de contar los votos. Entonces, eso se tiene que terminar por completo y se ha avanzado y se tiene que seguir avanzando. Presidente, hace unos días, cambiando de tema, usted presentó una propuesta para resolver la problemática de la presa El Zapotillo, que está en construcción en los Altos de Jalisco y dicha propuesta plantea dejar la cortinilla de la presa a 80 metros. Con esto no se inundarían los poblados de Acacico, Palmarejo y Temacapulín y al mismo tiempo se estaría logrando abastecer de agua a los Altos de Jalisco y a la área metropolitana de Guadalajara. Esta propuesta ha sido bien vista por algunos expertos y pobladores de la zona. Sin embargo, no todos piensan de la misma manera. Tal es el caso del gobernador de Guanajuato, que declaró que si León, Guanajuato, no tiene acceso al agua de esta presa, él dejaría de abastecer con el agua de la presa El Solís al lago de Chapala, ya que existe un decreto presidencial que data de 1995, en el que se establece que el agua del Río Verde, donde se encuentra esta presa del Zapotillo, debe ser para ambos estados. Esta declaración, presidente, es preocupante, no solamente porque busca perjudicar a millones de jaliscienses que viven en el área metropolitana de Guadalajara, sino porque deja al descubierto una problemática que se vive en muchas partes de la República, la escasez del agua producto del acaparamiento de grupos políticos y empresariales, como en el caso de Guanajuato, ya que esta presa se realizó gracias a las presiones de Vicente Fox, que buscaban abastecer de agua a sus cuates. El agua es un recurso básico y esencial para la vida, donde la construcción de las obras hidráulicas, la distribución del agua, debe priorizarse o ser destinada a consumo doméstico, pero tristemente, por el amparo de gobiernos anteriores, se ha tergiversado el uso del agua y se ha amparado la explotación del vital líquido, al grado que las empresas mineras, automotrices, ganaderas, refresqueras, embotelladoras, se hacen del agua sin la mínima planeación, hacen uso de presas, de ductos que fueron invertidos con dinero público, dando como justificación que generan empleos. Pero así como estas empresas se aprovechan del vital líquido, están obligadas a ser sustentables, a tener que reutilizar y sanear las aguas, y hasta el momento, pues esto no se cumple. Presidente, ¿qué opina usted sobre la postura del gobernador de Guanajuato? Y preguntarle si tiene algún plan para terminar con estos abusos cometidos por las empresas que se han aprovechado del agua y no beneficien al pueblo, porque no tienen un sentido social, no ayudan al desarrollo de las comunidades en las que ellos se encuentran, pagan en muchas ocasiones salarios muy bajos, y muchas veces buscan evitar el pago de los impuestos y al final los que perdemos somos todos. Pues mire, hay que buscar el acuerdo. Ya fue un avance el que la presa pueda terminarse y funcionar. Ya no son 105 metros de cortina, son 80 metros, pero con eso se tiene agua suficiente para Jalisco y no se inundan los pueblos. Entonces, sí fue una salida, una opción para no dejar ahí tirada una inversión de seis mil millones de pesos. Tenemos que buscar la forma de ayudar a Guanajuato para que tengan agua, pero no se puede de la presa Zapotillo. Ya es imposible, porque se tendrían que inundar tres pueblos y la gente no quiere eso. Entonces, están ellos dispuestos, esa es la información que tengo, a permitir que se continúe la construcción con el compromiso de que no se van a inundar y que se tenga la presa a 80 metros de altura. Yo creo que eso es lo mejor. En el caso de Guanajuato, no vamos nosotros a caer en ninguna polémica. Lo que me preocupa de Guanajuato es la inseguridad, porque es mucho y no está actuando bien el gobierno, en particular la fiscalía, que lleva mucho tiempo y siguen los crímenes. Y es un problema que se dejó crecer y es muy probable que el problema de la violencia en Guanajuato se haya alentado porque hicieron alianza política con la delincuencia. para ganar siempre. Yo tengo muy presente que en la elección precisamente del 2006 de Guanajuato le dieron a Felipe Calderón 300 mil votos falsos. ¿Dónde los obtuvieron? ¿Cómo? Pues sólo con arreglos abajo. Eso sólo con la delincuencia. Miren el fin de semana lo que pasó de homicidios viernes, sábado y domingo. Este fin de semana. A ver si lo tenemos. Esto es lo que me preocupa. Y a esto es a lo que exhorto al gobernador. Respetuoso de su autonomía, de su soberanía. Pero esto es lo que debe de atender en beneficio de la población de Guanajuato. nosotros estamos haciendo todo, pero no contamos con apoyo y lleva mucho tiempo el fiscal y no hay resultados. Miren, viernes 55 homicidios en el país, sábado 77 y ayer 84. En los tres días 32 homicidios 32 homicidios en Guanajuato. Tres días. 15 por ciento de todos los homicidios del fin de semana del país. Entonces, este es el tema. Desde luego, lo del agua vamos a apoyar para que se tengan otras fuentes de abasto, pero no polemizar, vamos a buscar la forma de resolver. Compañera, mujer, ya estamos. Muchas gracias, presidente. ¿Nos puedes esperar? ¿Ya estamos? Tú nos esperas, de favor. Muy bien. La maestra Delfina con Cuitláhuac. Bueno, estamos regresando a clases presenciales en el país el día de hoy. Es un día muy importante porque regresan niñas, niños, adolescentes a escuelas públicas del país y también a escuelas particulares. Se inicia el nuevo ciclo escolar. Se ha hecho todo un esfuerzo, están participando maestras, maestros, padres, madres de familia, autoridades municipales, gobernadores, la Secretaría de Educación Pública, el sindicato de maestros, integrantes de integrantes de escuelas particulares, con mucho entusiasmo. A mí me tocó levantar a las seis de la mañana a Jesús para que se fuera a la escuela. Claudia, te escuchamos. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos y a todas. Buenos días, señor presidente, a todos quienes nos escuchan. Estamos en la secundaria técnica número once, en la alcaldía Álvaro Obregón. La escuela se llama doctor Manuel Sandoval Vallarta. Estamos aquí con el señor director de la escuela, Ignacio Guevara, y con la autoridad educativa federal, el doctor Fernández. Tenemos alrededor, más del noventa por ciento de las escuelas que han entrado. Ahora el doctor Fernández nos va a dar mayor detalles y estamos atentos. Hay un despliegue de policías en la ciudad para ayudar en todo, sobre todo en el tránsito que se puede provocar, invitar a todos los padres y madres de familia. Hay un operativo muy adecuado para que este regreso a clases sea seguro en toda la ciudad de México. Muchas gracias, jefa. Buenos días, señor presidente, buenos días a todas y a todos. Les informamos, como comenta la jefa, que las escuelas de la Ciudad de México están abiertas, tanto públicas como privadas. El reporte que tenemos es que es arriba del noventa, noventa y cinco por ciento de las escuelas de la ciudad ya están funcionando en este momento. Todas están aplicando todos los protocolos de salud para que las familias se sientan con la confianza, pueden ir a visitar las escuelas para que vean que están abiertas, que están en condiciones y que además se están cumpliendo todos los protocolos. Gracias al gran esfuerzo en la ciudad de la jefa de gobierno y muchísimas gracias, señor presidente, por todos los apoyos. Y a los maestros y maestras por toda su colaboración, familias, padres y madres de familia. Gracias, presidente. Gracias a todos. Gracias, Claudia. Mauricio Vila, gobernador de Yucatán. No nos escuchamos. Mauricio. Muy buenos días, señor presidente. Sí, Mauricio. Estamos aquí en la escuela primaria Benistiano Carranza de la colonia San Antonio Cao en la ciudad de Mérida de Yucatán. Nos está acompañando el subsecretario de Educación Pública y el subsecretario Juan Pablo Arrullo. Estamos también aquí en el secretario de Educación Pública Estatal, Liborio Vidal. Y, por supuesto, también la maestra Ollana, que es director de la escuela comentario, presidente, que hoy está a la disposición de la escuela de Yucatán para el regreso al subsecretario de 623.000. Gracias al apoyo de ustedes que estoy pagando en Yucatán 53.000 maestros y desde el mes de abril mis cinco y seis años de las casi dos mil para poderlos estar atendiendo y que han sido ya más de cuarenta mil maestros de escuelas que han sido capacitados por estar aquí en Yucatán y también agradecer porque para poder atender las necesidades o posibles necesidades psicológicas o emocionales de los alumnos en Yucatán hemos firmado ya un COPE con todas las universidades del Estado quienes nos van a estar ayudando a hacer un diagnóstico emocional de los alumnos y posteriormente poder atender en conjunto las diferentes necesidades. Así que aquí en Yucatán señor presidente ya trabajando en equipo como siempre y sobre todo ya listos para tener una clase segura. Muchas gracias Mauricio. Muchas gracias. Adelante. Señor presidente, buenos días. Estamos aquí en Mérida para que todos los niños sean escuelas. Continuamos en Mérida. Adiós sobre la... Ya vamos a tener que adquirir equipo nuevo es que... la austeridad. para clases y están dispuestos a trabajar a partir de aquí con los maestros y las maestras. ¿Qué tal? Muy buenos días señor presidente aquí desde Tuxtla acompañados de nuestro señor gobernador Utilio Escalinor y también de nuestra secretaria de educación Rosaide. quiero plantearle que Chiapas va un paso adelante porque hasta la media superior hoy arranca. En esta escuela con toda la seguridad con todos los cordones sanitarios con todo aquello que apoye la vuelta a clase estamos verdaderamente en una fiesta una fiesta de la educación la educación va a aportar precisamente a toda la sociedad porque va a crear un ambiente de nueva cuenta desde nuestros niños en esta escuela primaria van a ir a sus casas a explicarle a sus padres las medidas de seguridad y cómo debemos mantener la guardia alta contra la pandemia. Estamos muy contentos por favor señor gobernador si están a más señor presidente muy buenos días estamos aquí en la escuela primaria María Gutiérrez Carvajal con una población de 454 alumnas y alumnos hoy arrancamos las 19 mil escuelas chiapanecas todo el sistema de educación inicia y estamos muy alegres conjuntamente muy unidos con los padres de familia las maestras los maestros los alumnos agradecemos a toda la sociedad chiapaneca y a los trabajadores de la educación también igual que padres de familia maestras y maestros porque juntos sanitizamos escuelas arreglamos las escuelas y estamos contentos conjuntamente con las alumnas y los alumnos para arrancar muchas gracias señor presidente por todo el apoyo para estar preparados en este día tan importante muchas gracias Rutilio Luciano muchas gracias también muchas gracias de nuevo a Mauricio Vila representante de la Secretaría de Educación en Yucatán que se interrumpió la comunicación pero ya tenemos noticias de que han comenzado en Yucatán las clases muchas gracias continuamos el Estado de México Alfredo del Mazo adelante Alfredo 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 un estudiante de alumnos y los de educación y medios que realizaron la semana pasada en donar más de 4 millones y medio de alumnos muy contentos porque ya estamos aquí con un trabajo de ciencias y ya con la presencia de alumnos que han decidido venir a clases de manera voluntaria y que nos permite arrancarlos de manera presencial queremos agradecer a todo el magisterio mexiquense a las maestras y maestras con este gran esfuerzo, una gran disposición a los padres de familia que se han sumado a los comités de salud y de producción civil para resguardar la salud y la seguridad de los alumnos y bueno, a los alumnos que a partir de hoy ya empieza con el regreso a clases presenciales nos da mucho gusto y por tomar este camino señor presidente, teníamos año y medio prácticamente de nueva junta aquí en las aulas yo estoy contento de poder hacerlo y de regresar a las clases nos acompaña el titular de la unidad de administración y finanzas de la secretaría de educación Oscar Flores, muchísimas gracias por acompañarnos al director de la escuela autoridades educativas y contentos contentos de poder regresar a clases presenciales señor presidente muchas gracias Alfredo decías que señor presidente decían que se calculaba que iban a regresar a clases hoy en el Estado de México ¿cuántos alumnos? señor presidente un gusto saludarlo desde estas tierras mexiquenses señor licenciado Alfredo del Mazo gracias por su hospitalidad recibimos con mucho agrado y mucha felicidad este regreso a las aulas desde luego los niños las niñas los adolescentes los jóvenes son los mayormente interesados decir también que en este esfuerzo coordinado de federación estados municipios con la gran participación de las maestras y los maestros los padres de familia haremos un ejercicio de unidad en beneficio de todos nuestros niños con emoción darles tranquilidad y darles un grado de confianza será el principal reto de este evento gracias señor presidente saludamos a nuestra secretaria la maestra Alquina Gómez Álvarez desde su bello Estado el Estado de México enhorabuena y felicidades muchas gracias Alfredo Oscar felicidades muchas felicidades a todos los estudiantes del Estado de México maestras y maestros Guanajuato gobernador si no es buenos días señor presidente le habla Arturo Reyes estamos transmitiendo desde la ciudad de León Guanajuato en la escuela primaria Eufrasia Pantoja este es un día muy especial donde ya estamos recibiendo aquí y hemos visto que los niños están entrando ya a clases se ha hecho un preparativo pues muy importante para el inicio a clases de manera segura quisiera decirle señor presidente que esta escuela primaria pues es una de las más con mayor tradición en el estado de Guanajuato y en la ciudad de León Guanajuato con más de 60 años de estar aquí y recibe a más de 800 estudiantes ahora que se aperturan ya las clases aquí en Guanajuato pues es una de las cuatro mil cuatrocientas primarias que hay en el estado de Guanajuato que en nivel primaria se van a recibir casi 700 mil estudiantes de manera presencial de manera híbrida y también a distancia señor presidente y además de las escuelas primarias también el nivel preescolar ya estará funcionando abierto a los estudiantes con cuatro mil más de cuatro mil planteles el nivel de secundaria con también con mil 700 planteles nivel preparatoria y por supuesto nivel superior quiero decirle señor presidente que son más de 12 mil planteles que ya están y estarán funcionando y recibiendo estudiantes los cuales serán en una cantidad de un millón seiscientos noventa y tres mil setecientos sesenta y seis estudiantes todo ello apoyado por aproximadamente noventa y un mil quinientos docentes señor presidente estamos acompañados por supuesto el día de hoy por 12 estudiantes dos pequeños que ya empiezan a clases y con el secretario de educación pública del estado de Guanajuato también tiene un mensaje para usted señor presidente maestro gracias doctor arturo señor presidente buenos días le entrego el saludo del gobernador diego sinue rodríguez vallejo en la representación de todos nuestros estudiantes juan carlos y julia el día de hoy representan a ese uno punto sesenta y nueve millones de estudiantes que regresan el aula noventa y tres por ciento de ellos en forma presencial o híbrida siete por ciento de forma virtual y estamos listos porque después de un pilotaje de más de seis meses hemos mejorado nuestros protocolos buscando en todo momento hacer de Guanajuato y de cada de cada aula por ejemplo hoy en la Ufrasia Pantoja un lugar el lugar más seguro para nuestras niñas y nuestros niños este regreso es un regreso voluntario es un regreso con R también de reactivación gradual con R de reencuentro con la comunidad educativa con R de cercanía y de búsqueda de un futuro que seguramente el día de hoy se retoma muchas gracias muchas gracias Enrique Hernández Mesa sí secretario de educación y Arturo Reyes Sandoval que es el director del Instituto Politécnico Nacional que está en Guanajuato vamos con Jalisco para poder atender Enrique Alfaro y con ello poder poner las niñas a los niños al centro de nuestras labores como mencionaba el doctor Ricardo Co distintas experiencias internacionales que UNICEF nos ha traído a México no piden que estos regresos sean es otra Enrique permítenos ¿podemos? pero Enrique vamos a interrumpir y posteriormente si te parece para que se transmita porque hay un problema de comunicación ¿ya nos escuchas? nos espera ahora establecemos comunicación a ver vamos con Chihuahua a ver si buenos días Javier adelante gracias muy buenos días señor presidente muy contentos por este día en el que damos un paso necesario regreso presencial clases de manera escalada en el estado de Chihuahua también estamos muy contentos por recibir aquí al doctor cámara para nosotros es un honor recibir a un personal que es muy apreciado en este lugar en Chihuahua están dados para un regreso seguro escalonado gradual vamos a regresar a las aulas todo el fiscal administrativo en los 67 municipios en el estado en todos los niveles sólo la matrícula escolar en educación básica se basa de 716 mil estudiantes en escolar en primaria en secundaria lo haremos con la colaboración de 32 mil maestras y maestras de Chihuahua quien un 95% está vacunado todo el personal que tiene escuelas desde incentivos está vacunado la población en el estado de Chihuahua tiene un plazo de vacunación con la dosis del 75% hemos tomado las medidas necesarias para garantizar para limpiar nuestras etiquetas para repararlas aquellas que fueron banalizadas con una inversión extraordinaria el modelo casa que me acompañó de manera propiedad este regreso de manera preparatoria fue un modelo exitoso el modelo de asesoría y es muy importante en el centro que tuvimos un solo durante esta prueba de pilotaje para el regreso eso nos permite exhortar a los padres y padres de familia a tener confianza en este regreso le doy un dato muy importante en Chihuahua en la encuesta que estamos a lo largo de todos los planteles educativos y con las habilidades de padres de familia casi 60% casi 70% de los padres de familia tienen un ánimo laboral de traer a sus hijos las clases así que estamos realmente contentos por ello nos acompaña la lectora de la escuela desde donde estamos la escuela Miguel Ahumada una primaria estatal en la capital de Chihuahua estamos con Renata estamos con Mateo que nos acompañan ya están listos para regresar a clases muchas gracias por el apoyo por supuesto que respaldamos y apoyamos este regreso presencial a clases adelante Gabriel consejo nacional de la comunidad volver a clases porque los comunitarios donde habitan en las comunidades los instructores no han dejado de atender a los padres de familia lo importante en este momento es que llegamos a Cotofe a las 36 mil comunidades donde trabaja el CONAFE o en estas de Chihuahua las 297 comunidades donde se trabaja con un ánimo renovado porque hemos podido aprovechar la experiencia de varios años la el conocimiento acumulado ahora CONAFE cumple 50 años y este conocimiento nos ha permitido atender individualmente a cada estudiante a cada como se ha dicho salud asegurando la vacunación y que estén los equipos de empresa de salud estamos ahora a un ideal que sería una educación básica para que quien esté en el estado se radica el CONAFE muchas gracias Gabriel director de CONAFE Javier muchas gracias muchas gracias y adelante un saludo a los estudiantes de Chihuahua a maestras a maestros a padres y madres de familia muchas gracias por todo el esfuerzo que están haciendo para reiniciar las clases en circunstancias difíciles después de muchos años muchos sí meses más de un año de tener las escuelas cerradas vamos a ir poco a poco que bien Javier que mencionas que es un proceso que va acompañado de la vacunación que eso es muy importante y es voluntario y todos tenemos que cuidar el sector salud tiene que estar muy pendiente de las niñas de los niños para evitar contagios y ser atendidos ser atendidos de inmediato es importante la salud pero también es muy importante la educación un saludo adiós adiós vamos a Puebla desde la ciudad de Tehuacán Puebla estamos en el centro escolar presidente venustiano Carranza donde estudié la primaria secundaria y preparatoria estamos en esta arranca clases está la directora del INAE está el secretario de educación pública el director de la escuela alumnos y los padres de familia presidentes de los comités de salud le decimos que en Puebla arrancamos completo completo todos todos los niveles educativos 18 mil escuelas entre públicas y privadas un millón setecientos mil alumnos estamos nosotros entendiendo este día como el regreso a clases de la sociedad de la sociedad es decir no solamente de alumnos y maestros del gobierno y de toda la sociedad en conjunto porque tenemos que romper con este ciclo que nos está afectando tanto no solamente en cuanto a la salud sino en cuanto al comportamiento humano vamos a estar pendientes desde el gobierno de Puebla de la seguridad de los alumnos hay un despliegue generalizado de los tres órdenes de gobierno aquí en el estado le agradecemos mucho el interés que pone nuestro estado presidente aquí estamos cumpliendo y estamos claros de los objetivos gracias y los saludo presidente con afecto y le mando un abrazo gracias gobernador Miguel Barbosa felicidades a los estudiantes de Puebla de todo el estado de los 217 municipios de Puebla que bien que se abren las escuelas felicidades a las maestras a los maestros y a las autoridades municipales y al gobernador de Puebla es importante lo que sostuviste es ahora lo que planteaste acerca del cuidado a los niños que todos los médicos de Puebla de manera especial del sector público estén atentos que las escuelas tengan información de los centros de salud de los hospitales cercanos que haya una comunicación que nos organicemos bien sector salud sector educativo todas las autoridades para cuidar a los niños que no tengamos ningún problema mayor puede ser que algún niño se contagie pero se puede aislar se atiende hay médicos para eso está demostrado que tienen menos riesgos los niños las niñas y en el caso del personal educativo ya todos prácticamente están vacunados están protegidos de todas maneras vamos a estar pendientes y guardando todos los protocolos cuidándonos todos y adelante gobernador de Puebla muchas gracias efectivamente estamos en un día histórico en la educación en México a todas las madres y padres de familia les agradecemos su esfuerzo y su compromiso de traer a sus hijos a esta y a todas las escuelas todo el personal docente está recibiendo con cariño y cuidado a las y los estudiantes cuidando sobre todo los protocolos de salud para todos y todas lo más importante es el desarrollo integral de nuestros niños niñas adolescentes y jóvenes su educación y su cuidado sepa señor presidente que aquí en Puebla estamos seguros que todo el personal educativo esté trabajando con esmero con cuidado y con alegría gracias gracias Tere Lupe gracias de la INEA vamos con Martín Orozco Aguascalientes buenos días señor presidente le saluda Abraham Vázquez coordinador nacional de becas para el bienestar nos encontramos con el gobernador Martín Orozco aquí en el estado de Aguascalientes en la escuela secundaria técnica número 43 del estado también nos encontramos con el secretario de educación del estado Ulises Reyes y con la compañera Pamela Ruiz de la escuela es nuestra le cedo la palabra al señor gobernador un saludo señor presidente de Aguascalientes estamos listos para en un momento aquí en una nueva secundaria arrancar este ciclo escolar presencial en Aguascalientes ya tenemos un gran ejercicio en el mes de junio regresó el 80% de la educación básica a la escuela presencial hoy regresa prácticamente el 100% mil 258 escuelas 293 mil niños va ligado sin duda en la alto porcentaje de vacunación que tiene Aguascalientes no nos deje por favor demandar vacuna prácticamente vamos ya por la segunda dosis de los jóvenes de 18 años un sector educativo totalmente vacunado a 100% y un sector de salud fuerte que está preparado que está listo para cualquier contingencia y sobre todo un magisterio y unos padres de familia muy participativos señor presidente hemos creado un comité participativo escolar de la salud con tres objetivos vigilar plenamente la conducta los protocolos de los niños en su casa con una responsabilidad o corresponsabilidad de los padres en la escuela y en los aulas en los salones vigilando siempre que haya agua potable y que esté sanitizado entonces estamos listos Aguascalientes ya con este ejercicio que se hizo en junio y con esta gran participación que tenemos aquí en el estado pues fue algo especial Aguascalientes Martín porque se escuchó muy bien a diferencia de otros estados y tienes como representantes del gobierno federal ni más ni menos que a la encargada del programa La Escuela es Nuestra y a Abraham que es el encargado de las becas o sea que te fue muy bien le mandamos un saludo a ver Paola de educación en este país muy bien felicidades vamos a ver muchas felicidades vamos a ver si podemos con Jalisco sí bueno presidente ahora sí mucho mucho gusto saludarlo ahora sí Enrique ya te escuchamos bien estamos aquí en el municipio de Guadalajara presidente en la escuela urbana 24 de febrero con una enorme alegría de regresar ya a clases conscientes de la importancia de esta decisión que hemos tomado juntos de lograr que las niñas y los niños regresen a ver a sus maestros a sus compañeros que vuelvan a sus aulas me da mucho gusto poder inaugurar este ciclo escolar con escuelas que hemos remodelado con un enorme esfuerzo para tener la infraestructura educativa punto estamos ya recibiendo a partir del día de hoy a un millón seiscientos diez mil alumnos de educación básica ya desde el lunes de la semana pasada arrancamos con la educación media superior del sistema estatal y vamos a seguir trabajando muy duro para que este regreso sea lo más seguro posible presidente le mandamos un gran saludo estamos comprometidos en hacer nuestra parte vamos a necesitar su ayuda porque después del huracán que impactó las costas de Jalisco tenemos 90 escuelas que están muy dañadas y que vamos a necesitar recuperarlas antes del regreso a clases hemos podido desarrollar en nuestro estado un modelo híbrido para dejar a la voluntad y a la decisión de los padres de familia el regreso a las clases presenciales es decir quien no quiera que sus hijos regrese tiene la alternativa de mantenerse en el modelo de educación a distancia y estamos también conscientes de que el éxito de este proceso dependerá en gran medida de la coordinación que tengamos en cada comunidad educativa con las maestras y los maestros tengo que decirle que las dos secciones del sindicato de maestros la 47 y la 16 han sido extraordinariamente solidarios nos han ayudado muchísimo en este proceso y bueno pues estamos conscientes de la enorme responsabilidad que tenemos y le queremos decir que lo vamos a hacer muy bien que estamos todos concentrados con mucha alegría aquí está conmigo Samantha que nos va a dar en un momento la bienvenida le quería decir que cómo está salúdalo al presidente hola buenos días presidente le mando un saludo igual que aquí todos los niñas y niños de esta escuela y estaremos en contacto para ver si podemos entrar en este tema de la costa después del huracán juntos sé que podemos contar con usted y le voy a pasar el uso de la voz a nuestra directora del CONACYT que hoy está aquí en representación de la Secretaría de Educación para que también le mande un mensaje un abrazo presidente buenos días buenos días presidente les saludo con mucho gusto aquí muy contenta de ver a los niños a las niñas a los padres de familia a toda la comunidad escolar en este gran día de regreso a las escuelas después de muchos meses de pandemia y aunque sabemos que tenemos que seguirnos cuidando veo a los niños a las niñas con sus cubrebocas conscientes del cuidado obviamente también lavado de manos sana distancia y desde luego todo el reconocimiento a los padres a las madres de familia a los maestros a toda la comunidad al gobierno del estado de Jalisco aquí con mucho gusto de acompañar al gobernador Enrique Alfaro y a nombre de la Secretaría de Educación Pública Delfina Gómez pues nada dar un agradecimiento a todos por este gran esfuerzo y muchas gracias a usted señor presidente un abrazo afectuoso muchas gracias muchas gracias Enrique por el apoyo la entrega de parte del gobierno del estado de los gobiernos municipales de Jalisco para el regreso a clases vamos a apoyar mejor dicho vamos a seguir apoyando a la población afectada por el huracán allá en Vallarta y vamos a atender las escuelas que fueron dañadas lo vamos a hacer de inmediato ya vamos a actuar a partir de hoy y qué bien que mencionas de que este regreso a clases aunque es necesario justo es también al mismo tiempo voluntario nada por la fuerza todo por la razón y el convencimiento qué bien que se subraya el que no es con la fuerza no es obligatorio es necesario justo pero son las mamás los papás los jóvenes los que tienen que tomar la decisión desde luego la mayoría va a participar porque la escuela es insustituible es el segundo hogar la escuela no sólo se reciben los conocimientos es un centro de convivencia la educación es compartida tiene que ver con los sentimientos que se expresan entre niñas niños a veces hay problemas en las familias y se llega triste a la escuela pero ahí se cuenta lo que se está sufriendo y se encuentra aliento solidaridad de niñas de niños entonces por eso es muy importante el día de hoy porque es mantener esta comunicación en todas las escuelas de México que ya no estén encerrados los niños las niñas que no estén expuestos sólo al Nintendo a toda la información tóxica que tanto daña la escuela es repito insustituible es lo mejor que hay y por eso estamos muy contentos y qué bueno esta imagen que no la habíamos apreciado en otros casos donde están maestras maestros y padres madres de familia servidores públicos niñas y niños felicidades hasta pronto Enrique Campeche adelante gobernador de Campeche gobernador Aiza buenos días licenciado Andrés Manuel López muy buen día saludo a los que nos siguen esta transmisión en vivo desde la escuela primaria urbana es que no se se han desconectado de Jalisco nuestras niñas y niñas en este regreso a clase están preparadas están listos están listas no se escuchó con muchas ganas están listas y estamos el día de hoy en la primaria Francisco Sarabia de Nojacal Campeche tengo el micrófono porque quisiera platicarles un poco de que el día 26 de abril firmamos un convenio entre la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Medio Ambiente el convenio va de hacer educación ambiental en las aulas en los diferentes grados en primaria en preescolar en primaria en secundaria en sus diferentes modalidades a nivel medio superior y a nivel superior iniciamos con el regreso a clases presencial con sembrando un árbol pero el planteamiento de esta propuesta es que nuestras niñas nuestros niños adolescentes y jóvenes puedan ellos conocer las diferentes árboles que se dan en sus localidades y a través de eso recolectar semillas y empezar a sembrar una semilla hoy tenemos el hermoso Guayacán que da flores amarillas y que en el trópico nos alegran estos árboles el planteamiento es que si nuestras niñas y nuestros niños empiezan a tener cuidados de otros en este caso de plantas de una semillita de un árbol también nos ayudamos para hacernos más sensibles ayudamos con esto también a hacer educación ambiental porque planteamos que un árbol recordar que lo que hace es la captura del dióxido o dióxido de carbono y un árbol nos da oxígeno en este planteamiento queremos en este convenio hacer varias cosas lúdicas de manera muy sencilla pero que nos permiten entrar directamente al aula como el caso de la celebración y reflexiones que tendremos con el día del agua el día del maíz porque somos mujeres y hombres del maíz reflexiones sobre el aunque sean muy pequeñitos son muy importantes porque realizan la optimización y en la optimización está la parte de la producción también invitamos a tener una escuela limpia una escuela y también en cuidados hablo en este sentido que los mejores alimentos para llevar a nuestra escuela no vienen en una lata no vienen en un bote en una bolsa regresemos también como lo hacíamos cuando éramos niños llevábamos nuestras aguas en este caso en una cantinflora en un vaso llevábamos nuestros alimentos en una lonchera esa es la mejor manera de no generar basura el no consumirla en este sentido de esto va el convenio por eso el día de hoy me encuentro presente acá y le paso el micrófono al licenciado Carlos Aiza muy buenos días señor presidente saludando desde Nojacal Campeche donde damos inicio ya formar clases hoy van a ser 953 escuelas presenciales y el resto virtual de un total de 1800 pero todas las escuelas del estado están funcionando a partir de hoy y nos causó mucha alegría la secretaria recibir desde el primer momento a los niños que venían gustosos esa alegría de venir a su escuela entonces es un momento de alegría y todo es por el bien de Campeche y de este país adelante señor presidente pues muchas gracias gobernador muchas gracias María Luisa un saludo a las niñas a los niños de Campeche a todos los estudiantes a las maestras a los maestros de Campeche que son una leyenda un ejemplo porque en Campeche se han formado en las normales muchos maestros en Celchacán y en otras normales son maestras maestros con mucha vocación de servicio y muchas gracias gobernador por todo el apoyo también gracias a las autoridades municipales y hay que estar pendientes para cuidar a los niños y actuar pronto ante cualquier contagio estar atentos que todo el sector salud esté pendiente muchas gracias muchas gracias vamos a Veracruz la maestra Delfina hola buenos días señor presidente y a todos los que nos escuchan y nos ven a través de este medio pues yo informarle que estoy aquí en la secundaria técnica industrial número 3 de Jalapa Veracruz acompañada de nuestro gobernador Miguel Agua García así como de nuestro secretario de educación de aquí de Veracruz el profesor Senyacen nuestra directora que nos ha hecho el favor de recibirnos aquí la compañera Inmestina así como dos compañeros en representación de todos los chicos que están ya en clase aquí nuestro compañero Ever que está aquí con nosotros y Diana quien agradezco mucho informarle que gracias a la colaboración y al trabajo en equipo que usted siempre nos ha solicitado que se haga estamos viendo precisamente coronado este trabajo de todos los padres de familia de las madres de familia de los maestros de los compañeros maestros de los mismos niños que han ido a sus escuelas a hacer tequios con la finalidad de recibir lo más sano y seguro a los compañeros le quiero informar que efectivamente vamos a hacer el procedimiento de el trabajo de sembrar un árbol que ya aquí lo tenemos así como también hacerle el informe de que se están cubriendo lo que son la entrega de libros de texto que ya está y también quiero agradecer mucho a CONACYD que nos ha hecho favor de precisamente entregar lo que es gel en las escuelas en donde todavía no se tiene agua por diferentes causas así como también cubrebocas a INSABI yo resalto mucho que la actitud que tienen nuestros maestros ante este regreso ha sido de verdad muy reconocida yo agradezco a todos esos maestros que tienen esa vocación y que como usted decía el objetivo esencial de un maestro es precisamente sus alumnos ya recorrimos algunos salones y nos da mucho gusto escuchar a los jóvenes expresando que ya necesitaban estar aquí en clases que vienen con todos los deseos y el ánimo de seguir con esa formación y por otro lado nada más aprovecho para invitar a la comunidad a los padres de familia alumnos y maestros llevar a cabo lo que son los protocolos de seguridad porque eso nos va a ayudar junto con la participación de los comités participativos de salud con la Secretaría de Salud hemos seguido teniendo comunicación ya tenemos ubicados todos los centros cercanos a cada escuela por lo tanto estamos preparados y seguiremos trabajando en este gran esfuerzo que está haciendo el gobierno federal junto con Secretaría de Educación Pública Secretaría de Salud y todas las secretarías que nos han hecho el favor de apoyar muchísimas gracias y hablo a nombre o título como maestra estoy muy contenta muy agradecida con los compañeros maestros quienes han manifestado esa vocación y sobre todo con nuestros padres de familia y cedo el micrófono a nuestro gobernador Cuitláhuac García quien agradezco mucho señor presidente le informo que ha dado una muestra de ese trabajo y ese interés que tiene para la educación ha estado de manera presente en las escuelas trabajando codo a codo con los padres de familia con los secretarios de educación y eso es precisamente un trabajo en equipo muchísimas gracias gobernador y cedo la palabra gracias solo para despedirnos presidente decirle que aquí en Veracruz estamos apoyando con todo lo que tenemos para este regreso a clases para nosotros es muy importante el trabajo en el ambiente escolar con la niñez con la juventud porque sabemos que estamos construyendo el bienestar para el futuro de sus familias seguiremos en esto y un saludo desde acá de Jalapa y en esta hermosa escuela donde se dio un servidor buen día bueno pues muchas gracias maestra Delfina Cuitláhuac ya con esta participación cerramos esta comunicación estas participaciones en algunos estados de la república muchas gracias a todos porque tenemos información que en las 32 entidades federativas se está iniciando el nuevo ciclo escolar y en esta semana se va a ir mejorando se va a ir normalizando los próximos días y vamos a seguir mejorando la situación de las instalaciones educativas también un saludo a los que no pudieron participar este día pero que sabemos que están haciendo su trabajo el gobernador de Quintana Roo el gobernador de Tabasco el gobernador de Tlaxcala la gobernadora de Sonora el gobernador de Baja California y de Baja California Sur el gobernador de Sinaloa el gobernador de Colima todos los gobernadores están ayudando un saludo también a presidentes municipales de los cerca de dos mil 500 municipios del país muchas gracias por este esfuerzo conjunto para fortalecer la educación en México también un reconocimiento un saludo a todos los directivos maestras maestros estudiantes de las escuelas particulares que también están iniciando sus clases es muy importante que las escuelas particulares reinicien clases celebramos que lo hagan porque muchos han pasado por situaciones económicas muy difíciles pero ya vamos de regreso a la normalidad y hay que tener mucha fe en que las cosas van a mejorar en nuestro país vamos hacia la transformación de México vamos a conseguir entre todos una sociedad mejor más justa más igualitaria más democrática y donde se garantice a todos el derecho a la educación eso es lo más importante muchas gracias saludos a todas y a todos pues ¿qué creen? ya lo imaginan ¿verdad? ya se lo imaginan la verdad un saludo a toda la gente a las madres a los padres de familia por lo que están haciendo porque es reiniciar un proceso que se interrumpió desde la levantada temprano ¿no? a los niños arreglarlos arreglarlos prepararles este el itacate la comida la torta el agua estar estar pendientes de ellos el irlos a buscar muchas gracias a las mamás a los papás y también a las maestras a los maestros por el esfuerzo que se está haciendo y yo espero que poco a poco se vayan incorporando más a las clases presenciales y que ya pronto hablemos de normalidad en lo educativo muchas gracias mañana contestamos no vamos a exponer nada bueno sí tenemos lo de salud pero lo vamos a hacer muy breve para tener una hora completita de preguntas y respuestas y un compromiso de que yo voy a responder rápido y que voy a hablar de corrido y así nos va a dar más tiempo vamos a hacer rendir el tiempo todo se va a tratar mañana muchas gracias muchas gracias sí por favor mira si te ofrecemos a ti disculpa y mañana sí por favor lo que alega la fiscalía es que soy autónoma soy autónoma y por eso no puedo ser parte del sistema falso por dos cosas uno eso no es la autonomía la autonomía lo que significa es que la persona que está investigando no la fiscalía en abstracto es decir el agente investigador es libre de presiones tanto externas como internas es decir un superior no le puede decir que investigue para tal o cual lado o que deje de investigar eso es la autonomía y eso no lo estamos analizando queremos una fiscalía autónoma sí queremos una fiscalía que juzgue altos mandos de las fuerzas armadas que juzgue expresidentes que juzgue a líderes de la delincuencia organizada que estudie en contexto y no de manera aislada eso queremos como fiscalía y porque es falso además el argumento de la fiscalía y de la iniciativa porque pretende quedarse en el sistema de seguridad pública como miembro es decir ahí no le importa la autonomía ahí dice ahí sí me quedo no me importa que soy autónomo me quedo como miembro pero en el sistema nacional de búsqueda que no me gusta porque me tengo que coordinar porque tengo que dar información porque tengo que trabajar de manera conjunta ahí sí me sale pero alego que es por digamos como justificación el hecho que soy autónomo y además y tú lo decías muy bien Ernesto al principio esto que han llamado el parlamento abierto aquí reiterar que eso no es parlamento abierto que no se ha dado una discusión con las familias y que las familias tienen un derecho mucho más allá del parlamento abierto la ley general es muy clara y los principios de Naciones Unidas son muy claros Alberto no tenemos más de 84 mil personas reportadas oficialmente como desaparecidas sin saber la cifra negra más de 84 mil entonces lo que tenemos que hacer como Estado mexicano más allá si nos llamamos Fiscalía Estatal General de la República Comisión Nacional o Comisión Estatal o Policía es como Estado mexicano lo que tenemos que hacer es responder a esta crisis de derechos humanos de desaparición en temas forenses de justicia Segundo nuestra situación 120 millones país joven posición geoestratégica 3 mil kilómetros con la potencia económica más grande de todos los tiempos en mi opinión Estados Unidos seguirá siendo con mucho la potencia más importante en el mundo en el siglo XXI se los asegura su educación sobre todo su educación superior la creatividad y la capacidad de destrucción creativa que existe en esa nación es asombrosa hace 5 años IBM Intel la de las computadoras Compaq eran los reyes de la tecnología hoy no son ellos son Facebook es Amazon es en 5 años le dieron la vuelta al sector tecnológico y crearon empresas que tienen valor como Apple o como Amazon o como Facebook o Google valen más que todas las empresas de la bolsa mexicana de valores una de esas empresas no, su capacidad de creación de valores impresionante y nosotros somos los vecinos y la zona económica más dinámica en el siglo XXI dicen los que saben más que yo de esto va a ser Norteamérica Norteamérica tenemos un gran futuro nada más no se nos ocurra ver para el sur hay que ver para el norte Norteamérica 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 Gobernador Murat se cumplieron este 5 de junio pasado cuatro años en el que San Pedro y San Pablo Ayutla sigue sin agua son cuatro años es decir ya le ha tocado todo el periodo de su gobierno y es un problema que no se resuelve y encontramos un primer pozo que hoy este da abasto de agua cuatro litros por segundo pero hoy tenemos ya una fuente alterna que es muy importante señalar es una fuente que atiende más o menos a tres mil personas ese es el alcance que tiene de manera permanente lo cual permite técnicamente abastecer a la cabecera municipal de San Pedro y San Pablo Ayutla déjeme informarle así con dato duro porque fuimos y lo verificamos y este arquitecto Mijangos de la Comisión Estatal del Agua lo confirmó de hecho de voz de viva voz de él no da ni siquiera el 10% para la población es decir no abastece ni siquiera 300 personas no 3 mil pero a ver dos importante tú me estás reconociendo que ambos se han amparado ¿cuál es el problema? no yo no estoy reconociendo que ambos se han amparado no 3 familias de Tamazul por eso ¿qué es importante señalar? primero hoy ambas comunidades tienen abasto de agua hace ahorita un señalamiento que dice los dos poblados tienen agua y le acabo de decir abasto de agua y lo que le acabo de decir pues es como si no se lo hubiera dicho y no entiendo por qué porque ahí estuve ahí estuvimos y no tienen agua sabemos que están allá afuera podemos sentirlos sabemos que allá arriba tienen miedo a que la gente se informe temen al cambio no conocemos el futuro no hemos venido a decirles cómo acabará esto hemos venido a decirles cómo va a comenzar cuando termine esta señal podremos ver lo que allá arriba han callado les mostraremos un medio sin nexos con los poderes fácticos un medio de comunicación crítico independiente ¿a dónde vamos? es una elección que podemos construir juntos el origen del agua en nuestro planeta Tierra existen al menos dos hipótesis que han intentado demostrar el origen del agua en nuestro planeta sin que aún exista un consenso de la comunidad científica ambas teorías pudieran ser complementarias se cree que el agua terrestre proviene de meteoritos primitivos como los cometas y que al formarse lejanos al sol a temperaturas bajas el agua era más abundante recientes estudios científicos en Francia y Estados Unidos han demostrado que las rocas del manto terrestre y los meteoritos estudiados comparten su origen cercano al sol tienen una composición de protones y neutrones de hidrógeno similares y contienen suficiente hidrógeno para haber entregado al planeta al menos tres veces la masa de agua en sus océanos con esta nueva aportación de la ciencia la hipótesis de que el agua en nuestro planeta existe desde su formación cobra mayor relevancia aprendiendo sobre agua generamos conciencia Rompeviento TV por el derecho a informar y ser informados el ciclo del agua y sus alteraciones a temprana edad conocimos al menos una imagen que representa el ciclo del agua en nuestro planeta sin embargo son excepciones las imágenes que incluyen todas las alteraciones que le provocamos un grupo de expertos en hidrología de todo el mundo analizaron una muestra representativa de 464 diagramas creados por diversas disciplinas y países solo 15% muestran las afectaciones que le ocasionamos los humanos al ciclo del agua tan solo el 2% describen como lo contaminamos y un escaso 1.4% señalan el cambio climático la representación del ciclo del agua en diagramas bien detallados es fundamental para definir la relación de nuestra sociedad con el agua la comprensión de investigadores educadores y por consecuencia la planeación de estrategias efectivas para todo el mundo sin la comprensión de todas las afectaciones que le causamos al ciclo del agua la crisis será aún más aguda aprendiendo sobre el agua generamos conciencia Rompeviento TV por el derecho a informar y ser informados y ser informados un dzięki bienvenida y bienvenido a una emisión más de su noticiario Momentum esta alianza que tenemos pie de página y Rompeviento TV hoy es el penúltimo día del mes de agosto 30, 30 de agosto del año 2021, Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. Es un día emblemático, hubiera esperado hoy que el presidente López Obrador comentara algo al respecto, no salió nada, así que vamos a ver si el día de mañana algo se comenta, porque no es un día menor, Día Internacional de Víctimas de Desapariciones Forzadas. Le queremos agradecer que nos esté acompañando y le doy la más cordial bienvenida a mi querido colega, también Alberto Nájar, que ya se encuentra por acá. Buenos días, Alberto. Hola Ernesto, ¿cómo estás? Buenos días, buenos días a quienes nos acompañan en este 30 de agosto. Es el día que se decretó para el regreso a clases presencial en todo el país. Hay algunos lugares donde no será posible por cuestiones meteorológicas. Tenemos un huracán, que ya esto, bueno, fue un huracán, ahora es una depresión tropical que está en el noroeste del país. Ha afectado fuerte a Nayarit, Sinaloa y parte de Jalisco. Y pues estamos ya en la primera época de huracanes, así es que pues de aquí en adelante, de aquí hasta noviembre por lo menos no será posible. También hay, por supuesto, una campaña enorme, enorme, larga, que ya tiene un ratito, unas semanas para tratar de sabotear este regreso a clases. Yo le anticipo y te anticipo, Ernesto, que a partir de ahora que no se pudo impedir el regreso a clases, que los argumentos que se inventaron y todo el odio que se virtió, pues parece que no funcionaron. Bueno, yo le adelanto que a partir de hoy se inicia ya la cacería de ese dato, de esa pequeña fiebre, de ese niño, ese maestro que vaya a hacer el resultado, que resulte positivo con un contagio a COVID. Lo va usted a ver en todos los espacios informativos de los medios tradicionales, va a tratar de llegar hasta la ONU, yo creo, a la OMS, va a estar en medios internacionales, así es que prepárese, porque ya viene la siguiente etapa de la campaña de odio y linchamiento, Ernesto. Así es, así es, mi querido Alberto Nájar, y también pues tomó protesta dentro de este marco informativo, pues ya está, ya está instalada la 65ª legislatura en la Cámara de Diputados y pues vamos a tener el enlace con, ahora sí que, una nueva flamante diputada federal que nos da muchísimo gusto que nos acompañe y vamos a intentar también hacer otro enlace con otro flamante diputado. estarán con nosotros Andrea Chávez y Omar García, Omar García se encuentra, pues, se encuentra en el Zócalo, con precisamente con familiares de víctimas, de personas, de víctimas de desaparición forzada y desapariciones de varias familiares, varias personas a lo largo y ancho de la República Mexicana. Hoy, como decíamos, es un día especial en ese sentido, así que vamos a ver si logramos hacer el enlace o no con Omar García, que tenía un poquito de problemas, ahorita que estábamos intentando hacer el enlace. Andrea Chávez, muy buenos días, bienvenida. Buenos días, Ernesto, Alberto, siempre es un gusto compartir espacio con ustedes aquí en Rompeviento. Gracias, Andrea, bienvenida a Momentum, unas cuantas horas después de que rendiste protesta, ¿no?, en la Cámara de Diputados, ya, ahora sí, oficial y legalmente, una legisladora importantísima en esta fracción parlamentaria de Morena, Andrea. Pues sí, el día de ayer, Alberto, Ernesto y audiencia, tomamos protesta a los diputados y las diputadas federales de la 65ª legislatura. La legislatura como tal se va a instalar el día miércoles, es decir, pasado mañana, pero para instalarla necesitábamos las y los diputados federales rendir protesta. Hay que resaltar que es la primera legislatura en la historia del país. En ser paritaria, 250 escaños curules son para mujeres diputadas federales y 250 son para diputados federales hombres. Y a mí, pues, me llenó de emoción, por supuesto, estar el día de ayer en el recinto de San Lázaro, en un acto sumamente patriótico, escuchando, por supuesto, el himno nacional y la instalación de la Cámara de Diputados. Andrea, Andrea Chávez, te escuchamos ronca. Ya empezaron a ir los gritos y sombrerazos. Platícanos. Siempre, Ernesto. Ya saben ustedes que la Cámara de Diputados es un espacio representativo, es un mosaico de representación de la población y como tal, pues hay de todos los sectores allí representados, los conservadores, los progresistas, el partido, mi partido de Movimiento Regeneración Nacional, los de Acción Nacional. Y entonces, naturalmente, uno se quiere sentir bien identificado con su grupo parlamentario y entonces inician, pues, muchas actividades allí con los gritos, las celebraciones, las felicitaciones. Y, por supuesto, el día de ayer no faltó eso en la Cámara de Diputados. Ya. Andrea Chávez, permíteme iniciar ya con temas a propósito, precisamente, del trabajo que están pensando hacer. Pues hay una agenda amplia por parte del partido Morena. Ahora sí, ya están ustedes entrando en funciones. ¿Cuáles son los temas de agenda principales que están ustedes previendo en la nueva legislatura, en esta 65ª legislatura por parte de Morena? ¿Temas para el 2020, lo que resta de 2021 y lo que se avecina para el 2022? Pues, como muchas y muchos saben, hace unos cuantos días tuvimos nuestra reunión plenaria, que es, pues, una suerte de conversación con las y los encargados de las distintas secretarías del Gobierno Federal para hablar de, pues, ciertos temas importantes en materia legislativa, de ciertas reformas que son necesarias para consolidar esta transformación, la cuarta transformación que encabeza nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Y tuvimos la presencia de personajes como Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Tuvimos a Zoe Robledo, el director general del IMSS, a nuestra secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, secretaria también de Energía Rocío Nale, la entonces secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y bueno, otras y otros integrantes del gabinete para conversar sobre estas reformas necesarias. Ustedes saben que tanto el poder legislativo como el poder ejecutivo son independientes uno de otro, pero somos nosotros y nosotras las y los representantes del Movimiento Regeneración Nacional del partido en el gobierno, y entonces es natural que tengamos una coordinación con el mismo. En esta reunión pudimos conversar sobre tres grandes reformas que son muy necesarias en este último trienio del sexenio Andrés Manuel López Obrador. La primera de ellas, y con la cual hablamos con Jorge Alcocer, no Alcocer, el secretario de Salud, sino pues un erudito de la materia electoral, una persona que ha estado muy cercana a una serie de reformas que se han dado en los institutos electorales, en las instituciones encargadas de organizar la democracia en este país, y pudimos conversar con él sobre algo que ya ha anunciado el presidente de la República en sus conferencias mañaneras, que es pues una reforma político-electoral que asegure los principios de neutralidad y de imparcialidad de parte de los órganos que organizan las elecciones, que realizan los conteos, que realizan los resultados, la información de los resultados, y también de quienes resuelven alguna impugnación, alguna controversia en esta materia, como el tribunal electoral, por supuesto. Y esa es una de ellas. La primera y una de las más importantes es, por supuesto, la reforma político-electoral. La segunda, que también ha anunciado el presidente Andrés Manuel López Obrador, es la reforma energética. Para eso tuvimos la presencia de Rocío Nález, secretaria de Economía, también la presencia de Manuel Bartlett, el titular de la CFE. Y pudimos conversar sobre la necesidad de asegurar la soberanía energética y, por lo tanto, la soberanía nacional, particularmente en materia del sistema nacional eléctrico. Y, por supuesto, la tercera reforma que ha sido propuesta por el presidente en estas conferencias mañaneras. Ojo, hay que decir, todavía no hay una propuesta como tal. Estamos partiendo sobre lo que se ha dicho en algunas conferencias mañaneras y hemos ido juntando un poquito los cachitos para poder estar prevenidos y preparados, pero es cierto que en cualquier momento nos hará llegar el presidente de la República su iniciativa y podremos tener más elementos para analizarla. La tercera de ellas es, por supuesto, referente a la seguridad pública de este país. Sabemos que fue gracias a esta 64ta legislatura que recién acaba de terminar que se pudo crear el cuerpo de seguridad de la Guardia Nacional. La propuesta es que la Guardia Nacional se desprenda de la Secretaría de Seguridad Pública y pueda pasar a la Sedena. Para eso tuvimos, por supuesto, al titular de la Guardia Nacional. Estuvo también Loreta Ortiz Alf, quien fue dos veces propuesta para ministra de la Corte y en este momento es consejera de la Judicatura Federal. Y, bueno, esas son las tres grandes reformas que existen. Por supuesto que nosotras y nosotros tenemos otro tipo de iniciativas que más... Uy. Parece que se congeló. Se congeló, Andrea Chávez. A ver, a ver si... Ah, no, de la pluralidad, no. Como ustedes saben, me corté el retorno. Sí. Les decía que... Se está cortando, Andrea. Este... No sé. Ustedes saben, tenemos... En este momento... Puedes apagar tu video tantito, Andrea, a ver si así te... A ver. Ahí estás. Ahora sí, en lo que tocaba a las iniciativas de ustedes. Sí. Ibas a comentar. Les decía que esas son prioritarias porque sabemos que aseguran la consolidación del movimiento de la Cuarta Transformación desde una visión, pues, muy nutrida, muy conocedora, como la que tiene nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, la persona que mejor conoce este país. Pero también tenemos nosotras como... Y nosotros como integrantes del grupo parlamentario, otras serie de iniciativas. Como ustedes saben, tenemos por primera vez en la historia de este país a dos mujeres trans como diputadas federales. y por ello somos ejemplo en el mundo. Y entonces estaremos también legislando en esa materia, legislando en materia de escucha y de derechos de las víctimas. Por supuesto, estará encabezando ese esfuerzo nuestro compañero Omar García, sobreviviente de Ayotzinapa. Y bueno, una servidora también tendrá la oportunidad de presentar otra serie de iniciativas, pero esas son las tres más importantes, las tres prioritarias, querido Ernesto y Alberto. Perdón, dijiste que Omar estará encabezando, ¿cuál? Seguramente estará encabezando las concernientes a la escucha y a la ampliación de los derechos de las víctimas, sobre todo los derechos humanos de las víctimas. Alberto, bueno, a ver, entonces, Andrea Chávez, déjame preguntarte, es un tema que nosotros hemos trabajado mucho por acá y que tiene que ver con este tema de seguridad, de la seguridad nacional, no solamente seguridad pública. Y en este caso, Andrea, quiero pensar, estás recién integrándote, estrenándote como legisladora, como diputada federal por el partido Morena. ¿Cuál es tu valoración? ¿Tú consideras que es apropiado que la Guardia Nacional se incorpore a la Secretaría de la Defensa Nacional? Y otra pregunta que te estaría haciendo, Andrea Chávez, es, ¿qué pasa en el caso de un legislador, una legisladora, que de pronto puede no coincidir con una propuesta del propio presidente Andrés Manuel López Obrador? ¿Cuál sería tu posicionamiento en este tipo de escenarios? No, entiendo la pregunta, querido Ernesto. Como ustedes sabrán, yo soy de Ciudad Juárez y por allá, en este momento estoy en la Ciudad de México, por allá hemos vivido una historia particularmente oscura, con la utilización de las Fuerzas Armadas en las labores de seguridad pública. Y por Fuerzas Armadas me refiero a el Ejército, me refiero a la Marina, me refiero, pues también integra las Fuerzas Aéreas, pero nosotros lo vivimos en un momento en donde el Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, pues era un personaje que no tenía empacho en dar una orden para reprimir al pueblo con tal de, pues, agarrar la cabeza de algún capo y poder colgarse una medalla. Y el despliegue de este ejército, pues, se hizo sin ningún marco normativo, sin ninguna preparación y capacitación en materia de derechos humanos, en materia de perspectiva de género, en materia de una serie de protocolos que se han ido implementando en este país que derivan de muchas legislaciones internacionales. Sin embargo, pues, como ustedes saben, se dio la creación de la Guardia Nacional. La creación de la Guardia Nacional que pretende ser un cuerpo que arropa a muchas policías, a muchas Fuerzas Armadas de distintos orígenes, Marina, Ejército y lo que era la Policía Federal. Y lo que se ha visto a lo largo y ancho de la República es que es cierto que la Guardia Nacional tiene una credibilidad bastante alta, que se nota un cambio de paradigma en materia de seguridad pública, que ya no se busca reprimir, que se busca proteger y poner por encima de todos los derechos humanos. Pero algo está fallando en la estrategia, porque todavía los índices de violencia son muy altos en muchos estados, por ponerles un ejemplo, el estado de Guanajuato, en donde el gobernador está jugando a la oposición, en lugar de poner atención a los altos índices de violencia. También el estado de Tamaulipas, hay muchos estados en este país que están sumidos en la violencia y que sí ha tenido un impacto positivo la llegada de la Guardia Nacional, pero muy marginal. Pareciera que todavía no se logra consolidar. Recordarán ustedes que cuando se dio la creación de la Guardia Nacional se planteó un artículo transitorio para decir que se iba a revisar en 2025 el tema de la Guardia Nacional, es decir, que la Guardia Nacional se iba a valer del Ejército, de la Marina y de otras Fuerzas Armadas hasta 2025 para asegurar su consolidación. Y en este momento lo que el presidente de la República dice es, a ver, es evidente que todavía no se logra consolidar este cuerpo, es evidente que el impacto de la Guardia Nacional ha sido bueno, pero todavía es muy marginal. Es evidente que mucha de la persecución y de la prevención de los delitos que ocurren en este país todos los días son materia del fuero común, es decir, competen a las policías estatales, a las fiscalías generales de los estados y entonces quiero tener un cuerpo que asegure la seguridad de las y los mexicanos y para ello propongo que la Guardia Nacional pase a la Sedena. Hay varios matices que hay que resaltar. Uno de ellos es, yo como legisladora todavía no conozco la iniciativa y entonces todavía no tengo los elementos para decirles, se propone que la Guardia Nacional cuente con fuero militar. Por ejemplo, esta sería una gran discusión, si cuenta o no con fuero militar, porque ustedes recordaron que Sedena no es nada más ejército, sino también Fuerzas Aéreas, Marina y por supuesto Ejército Nacional. Entonces hay muchos matices que todavía yo no conozco. Yo sí creo, Ernesto, Alberto y audiencia de Rompeviento, que la seguridad pública de México se ha convertido en un peligro para la seguridad nacional. Se han entrelazado muchísimo. La internación de armas de uso exclusivo del ejército desde los Estados Unidos hacia México sí corresponde a algo que se perseguiría como un peligro para la seguridad nacional, pero no, por ejemplo, las armas más pequeñas. Y eso ya es una amenaza a la seguridad nacional. Lo vemos todos los días con el cártel Jalisco-Nueva Generación, por decir un ejemplo. Entonces creo que todavía no tenemos los matices necesarios para dar nuestra postura. Yo como cuarense, tras haber vivido lo duro que fue tener a un ejército que atendía a las órdenes de un comandante supremo como Felipe Calderón sin marcos normativos regulatorios, pues efectivamente me resulta escabroso el tema, pero quiero analizarlo y quiero tener todos los elementos sobre la mesa. Ahora, sobre tu segunda pregunta, ¿qué pasa cuando un legislador de Morena, quiero pensar, de algún otro partido aliado, vota en contra o se manifiesta en contra de alguna de las iniciativas propuestas por Andrés Manuel López Obrador? ¿Qué pasa? Pues lo hemos visto muchas veces, querido Ernesto. En el tema de la creación de Guardia Nacional, recuerdo a la senadora Néstora Salgado manifestándose en contra porque ella vivió particularmente duro los embates de este comandante supremo de las Fuerzas Armadas utilizando al Ejército Nacional. O, por ejemplo, también pienso en Tatiana Cloutier, ahora secretaria de Economía, sobre el mismo tema Guardia Nacional en la Cámara de Diputados. O pienso, por ejemplo, en el Partido del Trabajo manifestándose en contra de la eliminación de los fideicomisos. Hay una libertad, efectivamente, para decir no me gusta la iniciativa, no me siento cómoda porque no atiende a los intereses de mis representados y te puedes hacer a un lado. Sí, haciendo transparente tu agenda, por supuesto, ¿no? No se vale atender a intereses particulares y de pronto votar en contra o no ir a las sesiones porque tus financistas no te lo permiten. Entonces, sí hay, sí hay, por supuesto, derecho a votar en contra, a manifestarnos en contra de las iniciativas, pero también hay que decir algo, hay una disciplina dentro del grupo parlamentario de Morena, del PT y de otros partidos aliados porque sabemos la importancia que tienen estas reformas propuestas por Andrés Manuel López Obrador. Es una disciplina con el proyecto transformador. No es una disciplina ciega en el presidente de la república, es una disciplina con el proyecto por el cual muchas y muchos de nosotros luchamos y por el cual 31 millones de mexicanos y mexicanos votaron en 2018. Es una tarea un poco complicada, Andrea, la que les espera a ustedes en la Cámara de Diputados, como la fracción mayoritaria, por supuesto. De entrada, porque hay un bloque opositor que ya se definió desde días antes y se definió simple y sencillamente con un no. Es decir, no van a permitir prácticamente nada y una de sus primeras batallas que piensan librar, al menos hace unos días, era el tema de esta reforma electoral. Están tratando de hacer un bloque para defender al INE con las características que ya conocemos de estas autoridades electorales que les son muy favorables o le han sido muy favorables a la oposición. Pero ahora acaba de surgir un tema que yo no sé hasta dónde se pueda procesar de manera correcta por parte de la fracción de Morena y de los aliados en la Cámara, Andrea, que tiene que ver justamente con esto que platicabas hace un momento en la Guardia Nacional y la definición que se viene en las próximas semanas, meses. Fue lo que ocurrió este fin de semana con una caravana de migrantes haitianos que llevan meses, meses encapsulados en la frontera sur de México sin ninguna solución de parte de la Comar y del Instituto de Migración y que, bueno, pues que trataron de caminar hacia el norte y pues se enfrentaron con un cerco de la Guardia Nacional que, bueno, las imágenes están allí, en el chat lo han estado recordando, están planteando hasta dónde se puede permitir este tipo de excesos como un agente de migración pateando en la cabeza a un migrante, en fin. Y tenemos también la declaración, el lapsus que tuvo el secretario de la Defensa el viernes pasado, Luis Crescindro Sandoval, cuando dice y reconoce que la estrategia del gobierno mexicano es detener a los migrantes, detener la migración. Entonces, estos elementos están allí, tendrán que incorporarse en la discusión política, Andrea, y dentro de la fracción de los aliados y de Morena hay quienes están en contra del uso de militares en las tareas de seguridad pública y ahora mismo también es muy probable que surja alguna inconformidad. ¿Cómo se puede procesar esto de la mejor manera, sin que provoque alguna fractura? Y por supuesto, ¿qué va a decir sin darle armas a la oposición? Pero esas ya las tienen. ¿Cómo lo van a hacer? Y una segunda pregunta para aprovechar el tiempo. ¿Y la ley minera la van a abordar? ¿Es propósito de la fracción mayoritaria de la Cámara de Diputados modificar o derogar esta dañina, lesiva ley minera? Sí, empiezo con el primer tema. Por supuesto, esta discusión se dio en el momento en el que se propuso la creación de la Guardia Nacional y se nos atacaba mucho de parte de la oposición diciendo pero ustedes en todo momento estuvieron en contra de la militarización del país y ustedes propusieron el regreso del ejército a los cuarteles de manera paulatina, de manera ordenada y no estamos viendo eso sino estamos viendo pues pareciera que como un impulso al ejército mexicano. Déjenme les digo, el ejército mexicano tiene una amplia aprobación de parte de la sociedad mexicana. Los niveles, los índices de confianza que hay a favor de esta organización, de este cuerpo de seguridad son verdaderamente altos y entonces lo que se propuso fue crear una Guardia Nacional que lograra también convocar a los integrantes de la Policía Federal que ya estaba muy corrompida, bastante corrompida, porque pues su jefe fue nada más y nada menos que Genaro García Luna quien se relacionaba muy de cerca con las organizaciones delictivas y con el narco recibiéndole soborno. Se sentaba a negociar con ellos dinero en lugar de sentarse a negociar con ellos seguridad y paz para el país. Y en ese momento lo que se planteó dentro del Senado de la República particularmente fue un parlamento abierto en donde se escucharon a víctimas de todos los sectores, a mujeres, madres buscadoras de sus hijas e hijos, también a esposas y viudas de elementos del Ejército Nacional, a amplios sectores de la sociedad civil que en todo momento se han manifestado en contra de la militarización del país. Yo estoy en contra de una militarización del país porque la historia de México nos ha demostrado que jamás ha sido buena idea sacar al Ejército a tener tareas de seguridad pública y no de seguridad nacional. Ahora bien, habiendo dicho esto, yo sí estoy convencida de que desde el Grupo Parlamentario de Morena yo me comprometo como integrante de este grupo a realizar ejercicios de convocatoria con los sectores de la sociedad, a realizar ejercicios de convocatoria con la sociedad civil organizada, pero con la sociedad civil organizada que es genuina, que sí la mueve objetivos de pacificación y no convenios con algunas compañías de seguridad que ofrecen estos servicios. Entonces, es un tema complicado, es un tema que tiene muchos matices. Yo les pediría que pudiésemos sentarnos en una mesa como esta también para analizar la iniciativa. En este momento estamos partiendo de una serie de reflexiones que emanan de comentarios que ha hecho el presidente de la República, no tenemos la iniciativa en nuestras manos, no tenemos los elementos todavía necesarios para poder defenderla, para poder realizar críticas que serán constructivas en todo momento. Sobre el tema de migración, la Guardia Nacional tiene facultades para ayudar, para ayudar, o rescates como se les dice desde la ley, al Instituto Nacional de Migración para regular el tránsito por nuestro país. Yo, Andrea Chávez, sí prefiero que haya una Guardia Nacional, que haya un INAMI en la frontera sur, que conozco bien, en Tapachula, recibiendo a los migrantes, ordenándolos, dándoles su permiso, solicitándoles si cumplen con alguno de los requisitos para ser asilados, refugiados, para poder solicitar la nacionalización, para solicitar la residencia temporal, la residencia permanente, en lugar del crimen organizado que se dedica a tratar a estas familias. Yo sí prefiero una migración regulada a una migración que, pues, luego tiende a estar expuesta al crimen organizado, porque hay que decirlo, el crimen organizado de México tiene muchas relaciones en estos temas con el crimen organizado de Guatemala, con el crimen organizado de El Salvador, con el crimen organizado de Honduras, y entonces hay una coordinación allí muy buena, necesitamos tener un ordenamiento de esta migración para poder defenderla, para poder protegerla. Y, bueno, una cosa nada más rápida, fue Olga Sánchez Cordero, exsecretaria de Gobernación, quien precisamente dijo, hay una sola institución más corrupta que las aduanas. Que las aduanas, imagínense ustedes, que las aduanas en México. Y es el INAMI, en donde todos los días se extorsionan a las familias migrantes, todos los días agentes de migración solicitan moches, sobornos, extorsionan a las familias, y esa hay que limpiarla a profundidad. Y hay que hacer también una reforma muy, muy concienzuda sobre el tema de migración. No le podemos estar llamando a rescate a la privación de libertad de las y los migrantes. No le podemos estar llamando a estación migratoria a las cárceles de migrantes en México. Necesitamos una reforma importante allí, que tenga el consenso de todos los grupos parlamentarios, y que asegure una migración ordenada, una migración regulada en México. Porque además fue Marcelo Ebrard, canciller, secretario de Relaciones Exteriores, quien precisamente suscribió el tratado en esta materia en Marruecos, si ustedes recordarán. Y bueno, sobre el tema de la ley minera, decirte Alberto que a mí me gusta mucho ese tema, porque en el estado de Chihuahua hay lugares y municipios como Guadalupe y Calvo, por ejemplo, que han sufrido de un desplazamiento forzado por parte de las grandes transnacionales mineras canadienses utilizando a células del crimen organizado para poder desplazar a las y los activistas de la tierra, de estos poblados y quitarles también esta riqueza. México es rico por eso, por esa gran diversidad, por esa gran, pues, por nuestros recursos naturales. Nuestro territorio es muy noble, nuestra tierra es muy noble. Y sí nos dijo Rocío Nale, secretaria de Energía, necesitamos meternos a discutir el tema minero, porque ya gracias a las nuevas tecnologías hay maneras de ser respetuosos con el medio ambiente y también poder seguir aprovechándonos de estos recursos que están en las minas. Entonces, sí hay una intención de parte del grupo parlamentario mayoritario en la Cámara de Diputados de meternos a discutir el tema de las minas verdaderamente importante. Ya, Andrea Chávez, pues, hay un mundo de temas que, pues, te vamos a estar dando guerra, que semana a semana se me hace, porque no se nos acaban los temas. Hay comentarios múltiples donde te felicitan, donde dicen, no, estamos de acuerdo con, por ejemplo, dice Laura CH, no comparto los argumentos de la diputada, pero no nos dicen que no comparte los argumentos. Lo que sí le podemos decir en el caso de Andrea Chávez y por lo que, pues, algunos periodistas estamos, pues, de cierta manera o de muchas, según cada quien, pues, contentos con que haya un refresco en la Cámara de Diputados de nuevos rostros, nuevas voces y nuevas miradas, particularmente porque es una joven que identificamos muy abierta a tener un diálogo o a tener un debate. Es más, en algún momento me llegó a comentar los debates, eso es lo mío, dice, me comentaba Andrea Chávez. Así que es algo que vamos a tener, si nos lo permites, Andrea, pues, te vamos a estar dando guerra de vez en vez para estar hablando, pues, de los distintos temas que nos habitan, que nos ocupan aquí en la República Mexicana y que ustedes entran en una nueva brega política, mientras, pues, nosotros estamos en la que de por sí ya conocemos y trabajamos. Andrea Chávez, te mandamos un fuerte y fraterno abrazo. Gracias por tomarnos la llamada. Muchísimas gracias, Alberto, Ernesto, Audiencia Rompeviento, todo el gusto y me encantará poder estar regresando a este espacio, siempre lo siento, muy ameno, muy afable y también me encanta conversar con ustedes, gracias. Al contrario, gracias. Y cuídate la garganta porque te esperan tres años de tener cuidados extremos, compra tu buena dotación de miel, de propóleo, de limón, de todo lo que se pueda para cuidarla porque del otro lado esa oposición solamente grita y a veces, a veces no es bueno engarzarse en una competencia de gritos, pero a veces sí se necesita, caramba, porque hay que ponerle eso un alto de pronto. Pero bueno, ya, supongo que estás tú ya muy preparada, no sé cuántos litros de miel habrás comprado, supongo que ya en Chihuahua hay bastante y muy buena. Muy buena miel en Chihuahua, un día les llevaré un regalito. Que les vaya muy bien. Gracias, Andrea. Chau, chau. Es que antes de empezar el programa, perdón Ernesto, es una broma que a lo mejor hay que explicarlo. Bueno, creo que sí lo dijo, ¿no? No tengo muy claro si lo dijo al aire, que decía que tenía la garganta un poco lastimada porque pues los panistas se pusieron a gritar y 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 gritar muy a su estilo y pues tuvieron que responder. Por eso le decía yo que pues que se prepare porque los próximos tres años ese grupo parlamentario bizarro que está ahí en la Cámara de Diputados va a estar muy, muy en la hitónica en la idea de que es su única forma de hacerse notar porque no parece que lo hagan de otra manera, es gritando. Entonces, pues ni modo, a tomar miel, limón, té, lo que sea necesario para cuidar la garganta. Así es, Alberto. Y son verdaderamente, pues va a empezar un golpeteo tremendo, Alberto, ahí en la Cámara de Diputados, de hecho ya empezaron y además pues los diputados jurásicos, pues uno ve los contrastes, Alberto, de pronto pues ves a Omar García o a Andrea Chávez y por el otro lado Santiago Cril, cabrón, no sé. Bueno, Gabriel Cuadri, caramba. Gabriel Cuadri, son niveles extremos, de veras, es como llegar. No, no, es que de veras son contrastes tremendos ahí, pues no está la esposa de este expresidente, me parece que, no sé si tú recuerdas su nombre completo, Alberto Nájar. ¿De quién? La esposa de un expresidente de la República. Ah, bueno, este, no, pues quién sabe. ¿Cómo se llama este presidente? El impuesto Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, que está ahí, sí, su esposa, la que por obra, quién sabe cómo, es la reina de las fotocopias, yo creo, porque obtuvo una votación impresionante que nos acabó de explicar bien, bien, si fue real o no, pero bueno, está allí Margarita Zavala, de nuevo, hay que recordar que la familia Margarita Zavala, y también de este sujeto, desde hace décadas viven del presupuesto, no tienen otra forma de tener un ingreso, más allá del presupuesto, hay una histórica foto de una de las, de la primera asamblea legislativa, la estoy tratando de rescatar, no he tenido éxito, donde está toda la familia de Margarita Zavala, el papá, la hermana, la tía, y por supuesto este sujeto ahí, cobrándose el presupuesto. Así es, mi querido Alberto Nájar, y mira Alberto, si te parece bien, ya entramos en nuestro siguiente tema, el siguiente tema que nos ocupa, estamos haciendo un enlace hasta el sureste mexicano, estamos enlazándonos, pues con, con don Adolfo López Gómez, que es el presidente municipal por usos y costumbres de Aldama Chiapas. Don Adolfo, además, está en su penúltimo día como presidente municipal, el primero de septiembre toma posesión el nuevo presidente municipal por usos y costumbres de el municipio de Aldama Chiapas. Así que, en funciones como presidente, no será la última llamada que tendremos con él, pero sí como presidente municipal, pues es la última entrevista que estamos teniendo con don Adolfo López Gómez, que ya se encuentra con nosotros en un enlace telefónico, y lamentablemente, pues no es para hablar de buenas noticias, es otra vez, una vez más, estos interminables balazos y agresiones contra los distintos poblados del municipio de Aldama Chiapas, pues no cesan. Y le damos la más cordial bienvenida, don Adolfo, buenos días, bienvenido. Buenos días, mi estimado Líker Ernesto, como siempre un gusto de saludar a usted y a su equipo y a su amable auditorio. Pues desde aquí, de Chiapas, de Aldama, estamos nosotros colaborando con su transmisión y como siempre, el pueblo de Aldama siempre le agradece esta gran oportunidad que usted nos brinda, como usted acaba de mencionar, Líker Ernesto, pues ya, gracias a Dios, vamos terminando esta administración, que hay un poquito de fechas, le había comentado, el último de septiembre es nuestro último día de administración, y el primero de octubre nosotros estamos haciendo la entrega-recepción del ayuntamiento al nuevo equipo entrante. Ah, perdón, perdón, fue un error mío ahí, sí, sí, fue error mío, disculpe. No, no se preocupe, pues sí, todavía tenemos cuatro semanitas para esta entrega-recepción que tenemos en el municipio. Ya queda todavía un mes, pero, híjole, pues, como están las cosas, parece que va a ser muy largo. Don Adolfo, cuéntenos un poco, ha habido agresiones de nuevo. Es correcto, ahí, ya entrando en el tema, ciertamente, pues, como las entrevistas anteriores que hemos tenido, pues, volvemos a hacer esta denuncia pública solicitar y pedir la gran intervención que nos han apoyado y, pues, de nueva cuenta volvemos a hacer esta denuncia que los disparos de armas de fuego de alto calibre que salen desde varios parapetos del sector Santa Marta al municipio de Chenaló, agrediendo a las comunidades del municipio de Aldama. El día de ayer, una vez más, como en días anteriores, ya desde hace varios días que hemos estado reportando ahí los disparos de armas de fuego, de diferentes calibres hacia las comunidades, pero el día de ayer, justamente, un equipo de trabajadores que se encuentran ejecutando la ampliación y modernización de camino entre la comunidad Tabac y Cocó de pavimentación, fueron agredidos directamente el día de ayer. Fueron agredidos directamente el día de ayer que se encontraban trabajando, logrando herir a una persona de sexo masculino que no fue de gravedad, afortunadamente, pero, pues, se teme a que estos disparos vuelvan a caer más en las... ahí con nuestros hermanos que se encuentran transitando, que se encuentran trabajando, o que se encuentran, pues, viviendo en esas zonas de agresiones. Ya, este, don Adolfo, esta persona que fue herida, ¿en dónde fue herida, don Adolfo? Y no sé si hay una reacción por parte de las autoridades estatales o federales, ¿qué ha cambiado en ese sentido? ¿Qué pasó con el diálogo? ¿Qué pasó con todo esto que se tendría que cumplir ya? Pues, nosotros seguimos insistiendo en las mesas interinstitucionales, pues, ahorita estamos esperando que el municipio Chenaló o la comunidad del sector Santa Marta entregue dos actas de asamblea a la Procuraduría Agraria para que se pueda llevar a cabo ya lo acordado en mesas interinstitucionales, cosa que ellos hasta el momento no han cumplido con la entrega de actas de asamblea con tal de no llegar o de no cumplir con los acuerdos patados. Eso da más temor porque de una u otra manera ellos no quieren colaborar para la solución definitiva lo que ha aceptado Aldama, aunque no lo debería y lo he recalcado, lo he remarcado en tiempos anteriores y en mesas anteriores, Aldama es propietario legítimo, es dueño ancestral y legalmente le corresponde, pero de una u otra manera, Aldama siempre ha buscado la paz, la unidad, la armonía en las comunidades y así como en todo el municipio en donde pues se nos propuso la solución y amablemente con la gente a nivel municipal se ha aceptado, pero tristemente Santa Marta no quiere aceptar, al parecer no quiere ceder, no quiere dar las herramientas a las pautas a seguir para que se pueda llegar a la solución definitiva. Esperemos que pues pronto pronto pues ahí el sector Santa Marta nos puedan ahí dar la información por parte del gobierno estatal en donde pues ojalá hayan entregado el acta de asamblea que se necesita para poder llevarse a cabo el deslinde territorial. ¿Por qué es importante este acta de asamblea? ¿Qué es lo que dice o qué es lo que permitiría ayudar o no ayudar, don Adolfo? ¿Cómo se pronunció esta asamblea? Muy bueno. En la solución definitiva del conflicto agrario de las 60 hectáreas en disputa que se nos fue invadido y solución de lo que se nos ha dado por parte del gobierno federal y estatal es la división 32 hectáreas y media para Aldama y 27 hectáreas para Santa Marta en donde en mesas interinstitucionales que fue firmado a finales de noviembre del año pasado con en presencia del licenciado Alejandro Encinas en donde ambos municipios tanto Chenalú y Aldama se firmó ese convenio definitivo en donde se va a aceptar las 32 hectáreas y media haciendo la modificación del plano de la resolución presidencial las 32 hectáreas y media ya no serán por medio de un convenio ya no se va a hablar por medio de algún acta de acuerdo ya no se va a hablar por medio de documentos sino que en esas 32 hectáreas serán anexados al plano definitivo del municipio de Aldama pero para llegar a la al anexarlo al plano definitivo del municipio de Aldama se necesitan hacer varias asambleas por ejemplo el reconocimiento de los 115 comuneros al hacer los ejibatarios que ya es un segundo proceso el tercero es el anexo al municipio de Aldama o al plano territorial de Aldama a las 32 hectáreas y media que ya serán de manera definitiva al municipio sin hablarse ya de convenios como se solucionó en el 2009 en donde en esas administraciones llegaron a un acuerdo se firmó un convenio definitivo en la cual solo duró unos años y volvemos a tener el mismo problema que se ha venido dando desde hace más de 40 años con eso se quiere evitar que haya más invasiones que haya más pleitos de acuerdo territorial porque de una u otra manera pues ya anexarlo al plano primordial ya no se estaría hablando de ningún acuerdo de ningún convenio ya este don Adolfo ¿qué pasó con don Cristóbal Santis Jiménez? Don Adolfo la última conversación que tuve con el presidente López Obrador en el que él se comprometió a hacer justicia y que si presentamos las pruebas se podría liberar a don Cristóbal Santis Jiménez bueno eso fue en mayo del 2020 el presidente López Obrador me dijo que si presentamos las pruebas pues que ellos podían intervenir para liberarlo y nosotros presentamos las pruebas precisamente las pruebas que presentó el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas donde se comprobaba de manera contundente y categórica que don Cristóbal no estaba en el lugar de los hechos donde le imputaban un homicidio sino se encontraba ni siquiera en Aldama ni en Chenaló se encontraba en San Cristóbal de las Casas Chiapas ¿qué pasó con don Cristóbal Santis Jiménez don Adolfo? En cuanto a la situación de nuestro hermano Cristóbal un preso político más en el estado de Chiapas se está trabajando ya ahí como lo hemos venido mencionando con los abogados que él puso hasta donde tengo entendido pues ya estaba fijada la fecha para la intermedia donde ya se iba a cerrar el caso y donde se pusieron todos todos los documentos contundentes para demostrar la inocencia de don Cristóbal efectivamente efectivamente y eso nos también estamos totalmente de acuerdo lo que usted dice y también corroboramos esa situación que él se encontraba trabajando aquí en la ciudad de San Cristóbal de las Casas cuando se les está ahí culpando de un homicidio que ni siquiera él cometió entonces ahí está trabajando los abogados porque de una u otra manera él propuso a dos de su confianza y pues hasta donde sea pues ya solo se está esperando ya el cierre de la etapa intermedia mi bueno yo creo que quisiera regresar un poco a este tema del acta de asamblea que me parece fundamental porque como usted bien dice es una evidencia de que Santa Marta no parece tener disposición a que se arregle este problema y mientras tanto sigue la violencia y los ataques con disparos de armas de fuego algunos de grueso calibre hay algún plazo para que se presente esa asamblea a qué autoridad no sé si estatal o federal le podría corresponder el que intervenga para que por lo menos se haga un exhorto o se obligue a que esa acta de asamblea se entregue con la violencia pues ahí sería a través de la Secretaría General de Gobierno a través de sus dependencias que es la Procuraduría Agraria para que ellos ya puedan ya podamos abordar el tema y ellos presionar que el sector Santa Marta entreguen las actas de asamblea en días anteriores en meses anteriores se dijo que no habían entregado las actas de asamblea porque de una u otra manera ellos con el pretexto de que siguen diciendo que hay disparos y que Aldama sigue disparando cuando no es así ellos con el pretexto de seguir agrediendo con tal de que ellos no entreguen sus actas de asamblea eso es lo que están haciendo por eso siguen agrediendo por eso estos días siguen ahí con sus disparos de armas de fuego nos están queriendo culpar de hacer agresiones cuando no es así y con eso con el pretexto de no entregar las actas de asamblea porque de una u otra manera se niegan se niegan a la solución definitiva del conflicto ya este don Adolfo ya para ir cerrando esta entrevista don Adolfo ¿qué es lo que sigue entonces en el proceso? es decir con el gobierno de Rutilio Escandón pues ya hay un hay una secretaria de gobierno distinta hay un fiscal distinto ¿sienten ustedes ahí don Adolfo que el cambio de fiscal y el cambio de secretario de gobierno modificó en algo la situación de Aldama la forma en que se ha relacionado el gobierno del estado de Rutilio Escandón con ustedes con autoridades del municipio de Aldama o se ha mantenido duro esa relación Adolfo? pues no la verdad esto lo hemos comentado también en el municipio que los cambios de una otra manera nos vienen a trazar a afectar un poquito porque pues de una otra manera los nuevos funcionarios que llegan al cargo pues de uno desconocen de los temas que se han avanzado que siguen pasando en el estado se enfocan en otros temas como que pues de una otra manera se retrasan muchas cosas con este cambio de la Secretaría General de gobierno pues de una otra manera si le han dado seguimiento pero no con la misma intensidad que se venía trabajando pues la misma presión que se venía haciendo porque de una otra manera pues nosotros estamos exigiendo ya el cumplimiento de los acuerdos firmados pero de una otra manera hasta ahorita no se ha dado si viene a retrasar muchas cosas mi estimado Líquido Ernesto y ya para como dice Ernesto cerrando esta entrevista a usted le queda un mes en el cargo como presidente municipal por usos y costumbres dos preguntas quién es el que la persona que va a ocupar su posición a partir de dentro de pues de ya 30 días prácticamente y qué posibilidades hay de que en este mes se pueda avanzar en esta solución al conflicto que han tenido don Adolfo sí pues viene a dar continuidad nuestro hermano Alonso de la comunidad Shushen que contendió en estas elecciones y que afortunadamente fue beneficiado por voto de elección popular pero nosotros bueno su servidor más que nada yo estoy ahí ya exigiendo el cumplimiento en este mes quiero dejar concreto varias cuestiones para que pues de una otra manera no volvamos a empezar de cero como se ha estado pasando y eso es lo de la gran preocupación que tengo porque cada cambio de administración pero de una otra manera vienen con compromisos con ganas de trabajar entrarle con todo pero pues los avances que tenemos también son pasos contundentes que tenemos que dar ya pues continuidad formal dejar varios varias bases para que también ahí nuestros hermanos que vienen a darle seguimiento ya tengan con qué hablar porque no es lo mismo dejar dicho en que si se acordó esto en palabra y no se ha concretado simplemente ya dejar bases para solo darle seguimiento de una otra manera también su servidor pues si nos los permitiera el ayuntamiento entrante nosotros vamos a darle seguimiento con todo y desde los puntos que se han acordado esperemos que realmente en este mes tengamos varios puntos de avances donde lo veo un poquito complicado es que ahorita Santa Marta está en sus manos de entregar el acto de asamblea y de una es avanzar con el tema del deslinde territorial por ahí también tenemos ya un tema de las 180 hectáreas que es en compensación de las 27 hectáreas que históricamente son dueños ancestrales los 115 comuneros serán recompensados eso espero decir poder concretar ya este pues don don Adolfo le queremos agradecer que nos haya tomado la llamada y gracias por hacer la precisión de que todavía le queda un mes más así que hago una corrección no será la última entrevista que tendremos todavía como presidente municipal con don Adolfo tendremos todavía algunas más en el transcurso de este mes de septiembre porque ya digamos que tanto los pobladores de Aldama don Adolfo y acá en Momentum con Alberto Najar y Ernesto Ledesma un servidor pie de página y rompeviento TV pues sabemos lamentablemente que los disparos no van a parar no van a cesar en el mes de septiembre y además don Adolfo uno de los peligros de estos meses de septiembre es que como son temporadas de cohetes es cuando es cuando hemos documentado una y otra vez que aprovechan este grupo paramilitar destacamentado ahí en Santa Marta Chenaló pues que aprovechan los juegos pirotécnicos para incrementar a veces los disparos don Adolfo es correcto pues de uno eso también es un tema que nos ha preocupado mucho usted es testigo ciertamente se le agradece por todas las veces que usted ha estado por acá Aldama sigue en pie del no hacer el uso de cohetes nosotros no estamos ahorita no tenemos un acuerdo de activar el uso de pirotecnias pero pues del lado de Santa Marta como que eso vuelvo a mencionar se niegan a cumplir esos acuerdos y eso hace que realmente recrudescan las agresiones esperemos que no sea así esperemos que por intervención de las corporaciones policíacas puedan disuadir a los grupos armados aunque lo que se ha pedido es el desarme a esos grupos armados por eso han pasado estas reactivaciones de grupos armados porque de una otra manera las corporaciones policíacas pues no han entrado hasta los parapetos para desarmar estos grupos armados del grupo paramilitar LIC ya pues don Adolfo le queremos agradecer le mandamos un fraterno abrazo y ahí seguimos en comunicación muchas gracias quedan sus órdenes las veces que gusten yo estoy muy ahí a la orden gracias gracias un abrazo un abrazo cuídese suerte gracias gracias Leonardo puedes descargar un video que te acabo de enviar ahí en el GD por favor gracias porque lo vamos a requerir ahorita es que este Alberto Nájar parte de las enormes tragedias que tenemos en distintos casos donde hay violencia es esto que se repite una y otra vez en nuestro país y es la normalización de la violencia Alberto Nájar y a veces también como medio de comunicación como noticiario pues esta parte es importante estarla recordando y refrescando una y otra vez es una enorme tragedia que estas balaceras estos disparos estos heridos que sigue habiendo ahorita nada más rozó la bala hace dos meses era otro muerto es prácticamente un volado los disparos si le pegan o no a otro poblador de Aldama y es un problema que inexplicablemente siguen sin resolver tanto autoridad estatal como autoridad federal Alberto ese es el problema que no ha bastado no ha sido suficiente todas las denuncias que se hacen en este espacio que por ejemplo pero también en otros como Chiapas Taralelo y otros medios locales a su manera por supuesto esta este desdén esta omisión que yo no tampoco acabo de entender que gana un personaje como Rutilio Escandón con no resolver un problema de esta naturaleza cuando parece que están muy claras las posiciones y cuando el punto básico el cual no sé por qué no les acaba de entrar en la cabeza es que hay una comunidad que está armada y una comunidad que no hay una comunidad a la que está armada que todos los días un día sí y otro no agrede a la otra yo quisiera convocar al gobernador Rutilio Escandón por ejemplo a que viviera nada más dos días sin poder asomar la cabeza de su casa de su ventana sin el riesgo de que le toque un disparo porque es así como vive la comunidad de Aldama y también en el gobierno federal pues se supone que la Secretaría de Gobernación tiene un cariz distinto que tiene que ver según el presidente López Obrador con derechos humanos y el respeto a las garantías individuales bueno pues ahí también está un gravísimo problema tenemos un territorio que está en manos del salvajismo no hay otra forma de definirlo y con la posibilidad de que se solucione siempre y sencillamente con ganas con voluntad porque así es así es Ernesto hay una comunidad armada y otra que no así es Alberto Najar pues seguiremos dándole cobertura a lo que está sucediendo en Aldama Chiapas y recuerde ahí hay más información que resultó muy relevante a propósito de lo que sucedió en Panteló y en el municipio de Simojovel y en el municipio de Panteló donde finalmente terminamos pues descubriendo que este grupo paramilitar pues está vinculado con este grupo del cártel que estaban también atacando y sembrando terror en el municipio de Panteló así que es una historia que todavía tendremos que darle mucha mucha cobertura y Alberto Najar antes de darle ya entrada a nuestros queridos maxi abogados que ya se encuentran ahí en la sala de espera pues vamos a despedir este tema le vamos a presentar un video del que es el ahora el nuevo presidente electo por usos y costumbres del municipio de Aldama él se llama don Alonso y este es un fragmento de una entrevista que le hice Alberto un diciembre un 30 de diciembre del año 2019 en un reportaje que publicamos que se llama Aldama un grito en la oscuridad y es donde estos hombres y mujeres pues que se han visto sometidos a estas balaceras pues se ven obligados a cosechar cuando logran salvar un pedazo de sus cafetales pues tienen que cosechar de noche porque de día pues le viene la balacera este es un fragmentito de don Alonso que ahora es el nuevo presidente municipal vamos a escucharlo y regresamos con la mesa con los maxi abogados ¿cómo se llama usted perdón? Alonso Alonso ¿dónde estamos don Alonso y qué están qué están haciendo aquí? Estamos aquí en la comunidad pero abajo casi estamos dos dos kilómetros abajo del centro de la comunidad donde estamos por así que trabajando como sobrevivir más que nada porque la temporada de café pues es por temporada nada más que se madura porque si no lo cortamos al tiempo pues se va a echar a pedero se caen todos ¿por qué razón así estamos aquí o se están cosechando ahorita? Estamos cosechando pero así en la noche estamos aprovechando porque porque aquí no nos deja trabajar como ya hemos ya la vez pasado pues hubo reporte nuevamente con el medio de comunicación pues aún no se ha calmado las detonaciones de las balas o sea de la vez pasada que estuvimos acá sí acá como rompeviento te ve ahorita hoy 29 de diciembre de 2018 ¿qué ha cambiado? nada nada ninguna cambia cada vez más peor lo digo así porque la temporada de café es donde ahora sí que se aprovechan se aprovechan de ahora sí que de dispararnos porque no nos deja trabajar así en la claridad en el pleno sol si nos mira caminando así normal o lo que sea o vamos a ir a hacer nuestras actividades nuestras necesidades no nos deja ningún movimiento que que vayamos a hacer nuestras necesidades y por esa por esa razón nuevamente lo quiero lo quiero pedir el favor o los funcionarios de ahí arriba sabemos que se cambió la autoridad de diferentes dependencias ahí está el señor gobernador el licenciado Rutilio Escandón es el nuevo gobernador aquí en nuestro estado pero quisiéramos que si nos hiciera caso de verdad no así como pasó el ex gobernador pero ya pasó pero digamos que ahí tenemos que estar más más todavía sufriendo ya viste están disparando están disparando ya viste que aquí estamos ahora sí que nuestros compañeros aquí no sé si se ve aquí están aquí sufriendo cortando el café pero no es corte normal aquí va de todo va de todo hoja bueno pues ya estamos ya estamos aquí de regreso ese es don Alonso próximo presidente municipal por usos y costumbres del municipio de Aldama Chiapas damos la bienvenida ya a nuestros queridos maxi abogados David Peña y Federico Anaya que ya se encuentran con nosotros queridos maxi y que y muy queridos abogados muy buenos días bienvenidos buenos días compañeros cómo están bien hola buenos días cómo están bienvenidos pues bienvenidos mis queridos maxi abogados pues con la novedad queridos abogados que sacó pues la cabeza nuevamente salió de la cueva nuestro queridísimo fiscal Alejandro Hertz Manero el cliente favorito aquí de David Peña y de Federico Anaya Gallardo así que si les parece y te voy a pedir mi querido Leonardo Peña si podemos pasar el primer video de esta intervención que tuvo pues en un en la presentación ahí en una en una convención precisamente de el congreso perdón del partido Morena es en la en la séptima plenaria del grupo parlamentario de Morena pues hubo una exposición tanto de pues el fiscal Alejandro Hertz Manero pues como también del titular de la unidad de inteligencia financiera Santiago Neto pero quisiera referirme y retomar la una primera parte de la intervención de Alejandro Hertz Manero y ahorita regresamos a comentarlo aquí con los maxi abogados vamos con la primera parte por favor Leonardo Don José Marro usted plantea el caso de la persona esta de señora Nayak déjeme abundar sobre ese tema que creo que es fundamental hace ya muchos años a principios de la administración anterior se inició una acción verdaderamente criminal en toda América Latina a través de una empresa transnacional o de Brecht eso que había sido y que fue uno de los escándalos de corrupción y de traición a la patria más grave que se habían dado en muchos años en todo nuestro ámbito americano no fue México ajeno al asunto y con una serie de denuncias por una situación de un conflicto entre personas que estaban en el poder en ese momento se inició una 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 carpeta de investigación que se quedó congelada hasta que nosotros llegamos esa carpeta más otra que nos presentó de inmediato Pemex nos permitió reiniciar todo ese asunto para descubrir esa esa corrupción dentro de nuestro país y eso fue lo que nos permitió iniciar un procedimiento que lo lo denunció con toda claridad Pemex en contra del señor Lozoya que se encuentra sujeto a proceso esa persona por una incidencia logró escapar del país y dijeron que nosotros no lo íbamos a encontrar nunca lo encontramos cuando lo encontramos dijeron que no le íbamos a ganar los juicios en España le ganamos los juicios en todas las cortes españolas lo trajimos y lo sujetamos a proceso y esa persona se acogió a una figura jurídica que es válida en nuestro país que consiste en que un procesado que da información puede tener si lo comprueba que esa información es válida una consideración que la propia ley señala no se le ha dado esa consideración todavía simplemente el juez le decretó una libertad procesal para que pudiera dar todas las pruebas que esa persona ha acumulado para permitirnos esclarecer ese enorme fraude y esa traición y de esa manera hemos podido ir probando con toda precisión ante los jueces que no es el caso de una persona que recibió un dinero o que votó en un sentido no es el caso de una de una corrupción a nivel del Estado para entregar los bienes de la Nación a cambio de recibir preventas de recibir contratos de recibir dinero ese es quizás uno de los escándalos en contra de la integridad y del patrimonio de nuestro país más importante no es como lo quieren plantear quienes están haciendo una defensa que me parece que es francamente debucinada esto es un asunto de fondo esto es un asunto de la Nación Mexicana y es un asunto pues quitamos ya aquí al fiscal Alejandro Hertz Manero para que el último hombre Malboro no se estuviera durmiendo ya así que pues ya lo tenemos aquí en el Wake Up mi querido último hombre Malboro David Peña que decir del planteamiento de Alejandro Hertz Manero si es que hay algo que decir no mira siempre siempre hay algo que decir este a veces no es bueno generalmente no es bueno pero siempre hay algo que decir y opinar yo creo que el recuento que está haciendo el fiscal Hertz en esta sesión plenaria de los senadores y senadoras de Morena es importante para digamos para ubicar o para dimensionar la imputación que se tiene ahora en contra de Ricardo N este por por la bueno todavía no está imputado entonces sí podemos decir Ricardo Anaya este por su presunta participación en alguna de estas estructuras o redes de corrupción relacionadas con Odebrecht en la posible compra de votos en el legislativo para aprobar la reforma energética y en el posible desvío de recursos del erario público para fines personales recordemos esto este recuento que está haciendo el fiscal Hertz Manero nosotros mismos ya lo hemos hecho en este espacio insisto es importante que lo haga el fiscal frente a las senadoras y los senadores pero yo esperaría de la fiscalía mayor contundencia es decir entendemos que hay una parte de la de la investigación que no se puede hacer todavía pública hasta que se haga la imputación pertinente pero de acuerdo a lo que se ha filtrado en algunos medios de comunicación pues será muy parecida a lo que se le hizo al ex senador Lavalle es decir se presentarán algunos datos para acreditar esta triangulación o esta entrega de los recursos a partir o con base en la denuncia que presenta Emilio Lozoya y con los datos que ha recabado la autoridad y aquí es donde me gustaría hacer una pausa inicial para abrir el debate una cosa es la denuncia que presenta Lozoya como parte de el acuerdo del criterio de oportunidad que se le ofreció por parte de la Fiscalía General de la República es decir esta posibilidad de que estuviera libre mientras se sigue su proceso pero el criterio de oportunidad recordemos y aquí lo hemos analizado está sujeto a que la información que se proporcione sea presentada en otro juicio o sea presentada en otro proceso diverso y sea útil además no basta con que Lozoya diga ah sí me dieron 25 millones Ernesto Ledesma o le dimos a Ernesto Ledesma ok el tema es él lo puede decir lo complicado está en cómo lo va a probar la Fiscalía y una vez probado que corrobore que esa información que está dando Lozoya es verdadera que va a servir para un juicio o que va a servir para un proceso y ahí es cuando se actualiza entonces el criterio de oportunidad en ahí y ahí hago la pausa en la audiencia de Lozoya de la semana pasada que se pasó para octubre no recuerdo qué fecha de octubre el propio juez de control les dijo a Lozoya pónganse ya de acuerdo y avancen porque me han estado pidiendo plazos y prórrogas y plazos y prórrogas para que se pongan de acuerdo en lo que se va a utilizar para el criterio de oportunidad y es fecha en que no se ponen de acuerdo y no tengo nada de concreción paralelamente se hizo la audiencia también de Anaya cuando le dijeron a Anaya que tenía que estar en México para el 3 o 4 de octubre una cosa así también para que compareciera ante el juez de control por el citatorio que se le está haciendo para hacerle la imputación es decir van paralelos los procesos van los dos procesos a la par pero sí es muy importante que se sepa quizá no públicamente en este momento pero que la imputación que está haciendo la Fiscalía General de la República sí tenga datos muy sólidos derivados de la denuncia de Lozoya derivados de la participación de la Unidad de Inteligencia Financiera o de otras instancias del Estado pero esa va a ser la base de la discusión creo que lo que fue a presentar Hertz con todo respeto es otra vez un discurso de pues se presentó una denuncia y se le está no es una acusación política habla mucho como político Hertz Manero y no como fiscal de órgano de investigación y entonces no sé qué tanto no tiene técnica tampoco en hablar en términos de investigación como una fiscalía de investigación y al final va a aventarse un discurso político en un escenario político donde no necesariamente desde mi particular punto de vista abona porque justo uno de los argumentos que está utilizando la defensa de Anaya es que se trata de una acusación política entonces si el fiscal va con un discurso político a un escenario político hablar de una imputación a un político me parece que el escenario al no ser netamente técnico se enrarece un poco se enrarece Federico hasta el punto de que se pueda plantear por parte de Ricardo Anaya y su equipo de abogados una violación al debido proceso el fiscal Hertz Manero se cuidó de no mencionar nombres pero vamos es obvio que se refería a a un personaje de bueno Ricardo Anaya pues y además el señalamiento que hace ya pareciera un juicio a priori al momento de ya decir el fiscal es un daño mayúsculo para América Latina y también para México estos elementos no sé hasta dónde pudieran ser utilizados por esa defensa del estable que es como la calificó el fiscal de Queres Manero que tiene Ricardo Anaya ¿cómo lo ves Pedro? Mira tienes razón David y tienes razón tú en preocuparte a mí lo que más me preocupó fue oír la palabra o la expresión traición a la patria la traición a la patria es un delito pero es un delito político tiene que ver con una evaluación acerca de qué es la república cuáles son sus relaciones interiores y exteriores y si ayudamos o no ayudamos a la república o sea todo lo que acabo de decir es un juicio político el lugar el lugar adecuado para discutirlo es el congreso pero la audiencia a la que fueron Gertz Manero y el jefe de la unidad de inteligencia financiera no era una un espacio estrictamente político son los senadores y las senadoras de Morena que quieren saber cómo está funcionando la fiscalía autónoma cómo se están coordinando con la unidad de inteligencia financiera y qué están haciendo respecto del crimen estas son cosas que sí le importan técnicamente a las senadoras y a los senadores y lo que recibieron fue un discurso político que para eso sirve el momento de los informes y la glosa del informe y la tribuna yo hubiera esperado una explicación más como la que nos dio David de hecho cuando estaba oyendo tratando de no dormir al fiscal Hertz ahorita una de las cosas que me preocupaba es que de repente afirmó como ya hemos ido demostrando ante los jueces lo dijo en plural o sea hay por lo menos dos jueces y yo ya no sabía de qué estaba hablando porque el caso de Anaya todavía no está realmente en juez quisiera recordar en dónde está este citan a la persona que está siendo investigada Ricardo Anaya la cual hace un gran escándalo también político y se presenta solo por vía remota pero lo que dice su defensa y que es una defensa que ya vimos en Chihuahua por cierto nada más acordémonos es yo no puedo decir nada acerca de las imputaciones que quiere hacer el fiscal porque no conozco la carpeta entonces exijo que me ven oportunidad de revisar la carpeta y lo que el juez de inmediato dice es pospongo hasta octubre para que puedan ver la carpeta la entonces candidata a gobernadora por el PAN y ahora gobernadora electa en Chihuahua fue también acusada por la fiscalía de Chihuahua de corrupciones diversas cuando era diputada y toda la primera parte de su defensa fue yo no conozco la carpeta de investigación por lo tanto primero me tienes que dar oportunidad de conocerla y en eso se fue el asunto chihuahuense si mal no me acuerdo tres, cuatro, cinco semanas hasta el punto en que ya estábamos en medio de la elección y obviamente ya no tenía caso hacer nada ahorita ya tenemos una gobernadora electa teóricamente podría seguir el juicio y en mi opinión debería seguir porque yo insisto el fuero ha ido desapareciendo poco a poco pero el asunto es ese es un caso el otro caso probablemente es el del otro senador panista que sí está ante un juez pero ¿dónde está el plural? o sea ¿cuántos jueces realmente han conocido acerca de la conspiración traicionera de Ovebrecht? este creo que el fiscal efectivamente como dice David no sabe hablar como fiscal investigador y no sabe obligar a las senadoras y a los senadores a discutir cuestiones técnicas yo quisiera aparte recordar que otra vez el senado con la nueva ley de la fiscalía tiene pendiente formar el comité ciudadano que tiene que acompañar a Gertz Manero el cual probablemente ayudaría mucho al compañero Gertz tomando en consideración el grupo etario al que él pertenece yo no le pediría mucho más de lo que nos dice pero sí que sus ciudadanas y ciudadanos del comité estén alrededor de él y nos vayan dando los datos técnicos de lo que está haciendo la fiscalía ya bueno hay solo para abonar justo a lo que decía Federico me parece me parece clave el discurso de Gertz es un discurso de la PGR no sé si me explico es un discurso de cuando era PGR de cuando era Procuraduría General de la República que dependía del Ejecutivo y era parte de la esfera política de México ahí es ese es el discurso de Gertz no es el discurso de una fiscalía autónoma que solo investiga y que no depende en teoría del Ejecutivo y que no tiene relación política ahí la clave del discurso el discurso de Gertz es el discurso de la vieja PGR Uff que cosa ya ven que tenía razón perdón el resto cuando yo decía que con al cambiar la ley orgánica de la Fiscalía General de la República Gertz Manero y sus compinches regresaron a la Fiscalía a los tiempos de la Procuraduría General de la República de los años 70 yo lo he dicho varias veces y lo acaba de confirmar David con este señalamiento muy oportuno bueno pues hablando de los discursos de la de la PGR pues bueno esta es la segunda parte esta es más cortita así que no se preocupen pero me parece importante porque hay algunos elementos creo que coloca ahí Gertz Manero que posiblemente la audiencia no los conoce no los escuchó y luego bajo el escrutinio de cuatro ojos sagaces que lo van a escudriñar ahorita pues olvídese así que vamos vamos a escuchar esta segunda parte de Gertz Manero y regresamos a comentarla este no es un país de delincuentes este es un país de víctimas los delincuentes son pocos pero poderosos y están muy amarrados con las estructuras del poder históricamente entonces si nosotros no tenemos un criterio jurídico bien establecido para lograr que nos que toda la estructura legislativa realmente defienda a las víctimas ha habido en México movimientos muy importantes y laudatorios para defender a los a los presuntos responsables de abusos de poder eso me parece muy razonante lo que no he visto es la defensa verdaderamente con esa misma fortaleza de las víctimas en este país y si no establecemos con toda precisión como vamos a resolver un problema en el que el 1% de los policías no puede hacer lo que no hace o hace mal en 99 la guardia nacional está haciendo un cambio verdaderamente extraordinario en muchos aspectos pero tampoco puede hacer el trabajo diario de prevención de acercamiento de contacto con la vida comunitaria de cada uno de los municipios de este país eso es imposible si no hay una responsabilidad perfectamente clara si no hay una jerarquización de las funciones de la procuración y de la impartición de justicia si no hay velocidad en el momento de judicializar un asunto vamos a seguir teniendo esta misma crisis que yo la he vivido durante años y hemos tratado de cambiar eso y hemos tenido todos los obstáculos que ustedes conocen porque los hemos compartido para poder tener realmente un marco que nos funcione entonces por supuesto que debemos de ir al fondo de esto pero viéndolo como un como una gran estructura de defensa de la sociedad y sobre todo de defensa de las víctimas en este país no es posible lo que pasa y lo que ustedes me han relatado y que lo hemos comentado una y otra y otra vez cada uno de los casos que hemos tratado salvo excepciones se refieren a eso entonces si no vamos a ir al fondo no lo vamos a responder nosotros estamos en la mejor disposición de poder ayudar con ustedes de presentar los proyectos pero que no nos descalifiquen antes de presentarlos que nos den la oportunidad de explicarlos que no nos linchen antes de darles la información que trabajemos en favor de los mexicanos que hagamos algo que realmente dé una solución pues por eso decía que qué mejor que dos linchadores precisamente de Gertz Manero pues precisamente entrevistarlos y decir pues ahí está les está diciendo el fiscal pues déjenos exponer déjenos presentar y dejen de lincharnos abogados mi querido David Peña por alusiones personales evadiré tu comentario insidioso eso de linchadores mira yo creo que el tema yo no me considero linchador de Gertz Manero sí me considero crítico y me parece que esa es la parte que nos toca en una buena en una buena medida y también le hemos aplaudido en este espacio y en otros espacios pocas veces pero le hemos aplaudido también cuando ha hecho bien las cosas cuando la fiscalía está haciendo bien las cosas hemos reconocido también y creo que me parece que esa es parte del pues justo del ejercicio de hacer una crítica desde el lado jurídico cerrado este comentario yo creo que justo el fiscal ahora en este en este espacio le llamaré el procurador el procurador Gertz Manero este en esta alusión al pasado sigue con un discurso político o sea sigue teniendo un discurso político como un actor político y no como una instancia técnica de investigación el fiscal se refiere a que hace falta atender a las víctimas en México hace una alocución sobre que hace falta atender a las víctimas de los delitos en la reforma que él presentó la que fue linchada y debatida y rebatida eliminaba la posibilidad eliminaba la obligación de que la fiscalía participara en los comités en los consejos en los grupos precisamente que se dedican a atender a las víctimas se salió del mecanismo de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas se salió del mecanismo se salió digamos se mantuvo en la orillita del mecanismo del mecanismo nacional para la búsqueda de personas desaparecidas se salió del mecanismo del instituto nacional de las mujeres para atención de mujeres víctimas de violencia es decir el propio procurador Gertz Manero en su reforma que él presentó él mismo se salió de estos mecanismos que dan acompañamiento a las víctimas es decir a mí me parece incluso muy contradictorio el discurso que él tiene porque hoy viene a presentarse como claro que hay que atender a las víctimas pero su iniciativa y su reforma que la que ha comentado multicitado Alberto este justo se salía de muchos estos espacios de víctimas uno dos cuando él dice déjenos presentar las iniciativas es que tiene la facultad y así lo ha hecho el problema es que las iniciativas que ha presentado son tan malas tan PGR tan regresar 20 o 30 años al pasado que simplemente no pueden pasar en una época como la que estamos viviendo entonces no tiene que ver con que ad hominem es decir de entrada y sobre la persona o contra la persona nos estemos yendo Gertz Manero ni siquiera contra la institución las críticas que se hacen desde grupos de sociedad civil desde colectivos desde la propia Secretaría de Gobernación se hicieron fuertes críticas a las iniciativas que estuvo presentando Gertz Manero para reformar la ley orgánica de la fiscalía entonces cuando hay un cúmulo de voces sociedad civil legisladora legisladores la Secretaría de Gobernación la Comisión Nacional de Búsqueda y otros el propio el propio la Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos todas esas instancias salen al unísono con diferentes matices pero al unísono a criticar las iniciativas que está presentando Gertz Manero pues me parece que el fiscal tiene que reconocer que quien está mal es él y no el cúmulo de la sociedad y del gobierno que está criticando esas iniciativas entonces insisto sigue siendo un discurso político de Gertz incluso de defensa en algún momento revisamos un artículo que había publicado Gertz en la jornada en donde algo así decía como defendiéndose a sí mismo defendiéndose él no a la institución no a su obligación sino era una carta como de defensa a sí mismo y creo que él sigue colocado en este punto pensando que las críticas o pensando que todo lo que se está haciendo en torno a cuestionar su actuación o cuestionar su marco normativo se refiere como si se tratara de una acusación personal y creo que ahí está uno de los temas insisto que se quedó en el pasado que se quedó en la PGR sin asumir que ser una instancia autónoma le implica otro tipo de obligaciones a mí lo que me llama la atención Federico es esta posición tan vehemente del fiscal Gertz Manero me llama la atención porque creo que es un rasgo de algo que me atrevo a decir e incluso a especular con todo el sospechosismo del mundo que el fiscal parece que no ha escuchado todo lo que se ha señalado alrededor de su trabajo y que por el contrario parece como dentro de una burbuja donde él cree que tiene por supuesto toda la razón y donde no está escuchando ninguna crítica y está convencido de que todo lo que ha hecho es bien suficiente y los malos están allá afuera un fiscal que no tiene esa capacidad de ver el escenario donde está parado de no entender el movimiento de los vaivenes no solamente políticos sino también de su taría y responsabilidad que es procurar la justicia y combate entre otros el delito de la delincuencia organizada pues es un fiscal que tiene ciertas deficiencias que se acerca mucho a la poca utilidad o a una utilidad no suficiente ¿tú cómo ves esto Pedro? Creo que tienes razón Alberto pero te fijaste una expresión que usaste ahorita tú este un fiscal que combata a la delincuencia bueno es cierto o sea todos estaríamos de acuerdo con esa expresión el único problema es que en eso estaría de acuerdo Hertz contigo en el mismo nivel general pero ahí es donde tenemos que exigirle a Hertz que piense distinto y no lo está haciendo en eso tienes razón fíjate combatir a la delincuencia en una fiscalía moderna significa preparar casos específicos que se sostengan ante los jueces y que vayan avanzando milímetro por milímetro en ese tipo de trabajo realmente no hay mucha oportunidad de andar hablando de la traición a la patria y la defensa de las víctimas en el nivel general y tampoco al combate a la delincuencia como lo acabas de decir lo que puedes hacer es caso este caso logramos esto este caso logramos esto otro y uno desearía que el fiscal aparte de los mil y un casos que vaya presentando vaya creando un sistema una política de acusación que tenga sentido este país es demasiado complejo para que una sola persona haga eso por eso la ley dice que tiene que ir acompañado de un comité ciudadano y eso sobrevivió a la ley pese al señor Hertz y eso sigue pendiente de formarse ahora Hertz mientras no le metamos a esas ciudadanas y ciudadanos para que lo acompañen va a seguir en este soliloquio yo llevo ya algún tiempo acá en Rompebien hablando del Marqués Hertz y del Marqués Sheridan es un problema de personalidad como dijo David Marqués Sheridan ¿no? no no Sheridan Sheridan que es un pleito o sea Hertz aparte de ser el ultra procurador como se presenta aparte quiere ser el ultra investigador del SNI este es una cuestión personal ella asume que las cosas son ataques personales a él no es cierto lo que queremos es que nos digan cuáles son las políticas razonables a ver pongo el ejemplo más claro realmente hay muy poca gente bueno no hay una mitad de la población probablemente votante que cree que Ricardo Anaya es una buena persona hay que reconocer la pluralidad del país pero hay otra mitad en la que estamos nosotros en que creemos que no es una buena persona pero tiene derecho a defenderse entonces yo tengo ahí una pregunta ¿qué parte del debido proceso no entienden los fiscales estatales y federales en el sentido de que si ya decidieron llevar ante un juez una carpeta de investigación lo primero que tienen que hacer para que vaya bien en la audiencia es pasarle una copia certificada de la misma carpeta al que va a ser acusado todos los jueces estatales y federales les dicen oye no puedo llevar a cabo la audiencia porque este señor no conoce las imputaciones por favor dáseles y luego resulta que ni siquiera tienen hechas las copias a ver para arreglar ese problema no necesita el fiscal Gertz nuevas y cesudas iniciativas para defender a la víctima y acabar con la traición a la patria y defender a los traidores que morirán en el cerro de las campanas no no necesita eso necesita administrar la fiscalía que ya tiene decirle a sus fiscales que saquen copias que le compren tinta a los sellitos para poner certificaciones y que al mismo tiempo que está saliendo el UJER para presentar el oficio con que judicializan salga el UJER a la casa del imputado acusado investigado para decirle oiga por cierto va a venir un citatorio para que vaya usted y se defienda aquí están las investigaciones que parte de eso no entienden y para eso no necesitan nuevas leyes para eso necesita una nueva actitud y el problema de nuevo es una nueva personalidad alguien que sigue litigando si va a ser o no va a ser SNI con qué nivel va a ser y que por lo que dicen los chismes sigue litigando cosas de su familia por todos lados parecería que no está enfocado a lo que la república le encargó a ser hoy en día tres si me permiten tres perdón Ernesto ya te revesé la palabra tres comentarios breves nada más el primero justo lo que dice Federico parece que se quedó o sea esa vieja es de la vieja escuela esto que estamos viendo es de la vieja escuela de la PGR y lo siguen repitiendo no han entendido la dinámica del sistema actual ya ni siquiera es nuevo porque llevan muchos años del sistema actual uno dos ahí sí yo hago una acotación a lo que dice Federico más que considerar si Anaya es buena persona o mala persona yo sí considero que es corrupto más de que si es bueno o malo en términos familiares o personales yo creo y muchas personas consideramos que es corrupto y de lo que se les está acusando de lo que se les está imputando es un acto de corrupción o sea me parece que ahí hay coincidencia digamos en eso y tercer punto siguiendo con el fiscal Hertz ya no sé si vamos a seguir o le vamos a cambiar porque tenemos varios temas yo he de reconocer este mi fracaso en mi apuesta hoy 30 de agosto yo había apostado a que el fiscal Hertz Manero no llegaba al tercer informe de gobierno y el tercer informe de gobierno es mañana o pasado mañana el miércoles y el fiscal este pues yo no creo que renuncie mañana ¿verdad? entonces si me tocó perder la apuesta ya en la siguiente tertulia a quienes vayan de nuestra audiencia me tocará a mí pagar yo asumo no habíamos fijado el monto de la apuesta pero yo asumo que en la siguiente tertulia a quienes vayan pues ahí les invito un trago les invito algo para pagar mi apuesta que yo reconozco mezcal un caballito de mezcal un traguito de mezcal a quienes vayan de la tertulia de nuestra audiencia le va bajando ya pasó ahora de un caballito ahora un traguito nada no, no, bueno un show de mezcal un chingre pues de mezcal no, no una pomo un chingre de mezcal a quienes vayan de la audiencia para pagar mi apuesta que pues he de reconocer que me falló he de reconocer que ahí sí regué el tepache y pues bueno es 30 de agosto llegamos al tercer informe y el fiscal y el fiscal pues sigue sigue al frente de la fiscalía y creo que hay varios comentarios igual en el chat donde dicen que el discurso que tiene Andrés Manuel incluso la acción que pueda tener la unidad de inteligencia financiera o eventualmente ahora hasta la secretaria de seguridad este ciudadana pues no parece que no va en el mismo camino no va sincronizado con lo que está haciendo la fiscalía general de la república ya pues gracias gracias mi querido David Peña Federico Anaya pues 30 de agosto día internacional de las víctimas de desaparición forzada vaya día hoy 30 de agosto el presidente López Obrador no hizo un solo comentario al tema en la mañanera pero además este hoy se presentó ya fue la presentación del nuevo mecanismo extraordinario de identificación forense acá en México y tengo por aquí ya tres nombres que de personas conocidas Jimena Antillón es una de ellas Edgar Cortés y Yadira Reina Hernández son tres de las personas que fueron que forman parte ya de esta pues de este nuevo mecanismo extraordinario de identificación forense un mecanismo además subsidiado por la organización de Naciones Unidas qué decir sobre este paso y sobre un país como México en el día internacional de las víctimas de desaparición forzada Federico Anaya Gallardo bueno yo nada más tengo un comentario todos desearíamos que el presidente hablara de eso y hablara de todas y cada una de las cosas pero precisamente porque lo que estábamos diciendo de Hertz aplica para toda la administración pública es decir el fiscal tiene que hacer acusaciones y ser técnico en eso qué bueno que lo que estamos haciendo es formando el mecanismo segundo qué bueno por lo menos uno de los tres nombres que mencionaste yo lo tengo muy presente Edgar Cortés este qué bueno que la sociedad civil está presente en el nuevo mecanismo este por otra parte de las instituciones públicas que le han estado exigiendo a la Fiscalía General que no se salga de los mecanismos que no omita su responsabilidad en defender por ejemplo este los mecanismos de búsqueda de desaparecidos es precisamente la comisión de búsqueda de la Secretaría de Gobernación entonces qué bueno que están funcionando las áreas que tienen que funcionar una mejor república esto es una paradoja porque uno quiere a su presidente de la república y sus mañaneras pero precisamente vamos a ser mejor república cuando hablen más el resto de los funcionarios ya hablen bien de lo que están haciendo reportándonos a todos las ciudadanas y ciudadanos que nada más el presidente habla lo cual es buen trabajo para el cuarto poder porque entonces en lugar de tener una mañanera deberían tener ustedes como 25 mañaneras todo el tiempo con todas las áreas especializadas explicando qué están haciendo pero perdón pero el tema no solo es que el presidente hable o no hable sino que en el espacio de la mañanera como ha habido en otros momentos se le da voz por ejemplo a la secretaria de gobernación para que hable sobre el tema del mecanismo para que hable a la comisión nacional de búsqueda no sé yo no vi la mañanera el día de hoy pero pensaría que tendría que haber un espacio para discutir por la relevancia del día no sé creo que ahí va en ese sentido va la pregunta ¿no Ernesto? Sí bueno y en ese punto hay una cosa que también hay que reconocer nos lo decía Gonzalo y Tuarte el otro día en la tertulia o sea hay que hacer real política tenemos un presidente que una y otra vez dice yo no le estoy dando línea al fiscal y un fiscal que parece estar esperando línea del presidente todo el tiempo porque vive en otra época entonces si el fiscal acaba de ir con los senadores y está en ese momento expuesto darle demasiado espacio a los que han criticado al fiscal en el mundo tradicional de la política mexicana que sigue ahí dando la vuelta en los pasillos de palacio pues entonces la cosa se vuelve difícil el presidente está haciendo política al viejo estilo y al nuevo estilo y eso es lo que confunde a todo el mundo Granchi dijo algo muy sabio y sabiondo sobre eso que las cosas no terminan de nacer y las otras no terminan de morir estamos a la mitad y es muy confundido es muy confuso pero este yo me congratulo que bueno que Edgar Cortés está ahí tiene un espíritu que cuando las cosas no funcionen va a decir que no están funcionando y va a denunciar y eso es exactamente lo que se necesita lo importante así como bien mencionan en esta conversación David pues si el presidente de la república se le ha tomado al presidente López Obrador sobre todo como un referente de que aborde o note más en su conferencia de prensa matutina no solamente por el hecho de que sea un espacio de información y un encuentro inédito con periodistas de no hay un solo presidente en el mundo que tenga este tipo de conversaciones diarias con medios de comunicación el tema es que desde la mañanera gobierna el tema es que justamente López Obrador ha convertido ese espacio en una forma una extensión de su propio ejercicio de gobierno y administración pública ahí da órdenes ahí convocan al gabinete ahí resuelve o no resuelve a veces se enreda más en fin por eso la importancia del día de la mención no sé hasta qué punto esto sea un olvido una omisión tenga que ver con que el presidente no quiso abordar el tema porque si algo tenemos que estar muy ciertos es que las efemérides son para López Obrador algo muy presente y forma parte inclusive de su lectura cotidiana y de su ejercicio también de hacer política y de su vida misma David ¿cómo lo ves? Yo creo que es un tema con el que no se siente cómodo el presidente hemos visto que sobre todo trabaja mucho desarrolla mucho los temas donde él se siente cómodo es decir donde es un nicho de confort donde él sabe moverse donde tiene tablas además para hacerlo y lo hace muy bien en temas de corrupción en temas de ya saben todos el tema del pasado y el neoliberalismo y la historia y este es un tema que no le gusta es un tema que le incomoda me parece me parece que sí tendría que haber asumido algún pronunciamiento algún posicionamiento alguna cosa porque sí es importante no solo es importante y yo hago ahí ahora un poco el recuento de por qué en este momento en México es importante el tema sí porque hoy se anuncia la integración del mecanismo ahorita explico brevemente qué es el mecanismo porque de repente se pierde como en el radar de qué estamos hablando que es otra nueva instancia pero es importante en México porque tenemos desde la guerra sucia hasta la fecha poco más de 90 mil personas desaparecidas las cifras siguen siendo poco claras 90 mil personas desaparecidas en la historia de México digamos en la historia reciente de México uno dos más de la mitad de esas personas o hay más de la mitad de esas personas 53 mil 55 mil cuerpos y restos óseos en en servicios forenses en refrigeradores de de las fiscalías sin identificar es es un es un gravísimo problema para México en términos de administración de impartición de justicia de identificación y es un es una gravísima crisis humanitaria que haya 90 mil personas desaparecidas desde la guerra sucia insisto no es el recuento reciente desde la guerra sucia este pero que más de 53 mil 55 mil personas o restos de personas se encuentren todavía sin identificar uno de los casos que nos comentaba Ernesto el que se había encontrado en Tamaulipas en la Bartolina justo donde se habían encontrado pues muchos kilos y perdón por la expresión por utilizarlo así pero muchos kilos de restos óseos se suman a este gran cúmulo de personas sin identificar o de restos sin identificar ante esa crisis cuando se llega en el 2018 ante esa crisis de identificación forense es que se hace este acuerdo con Naciones Unidas con Sociedad Civil el Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos y otros movimientos a nivel nacional que adlutinan a los colectivos de personas desaparecidas y se hace este acuerdo con Naciones Unidas justo para ver primero para diseñar qué se necesita en términos institucionales en términos normativos en términos programáticos en términos presupuestales para poder avanzar en este proceso de identificación es decir no es una salida o no es una solución inmediata primero se tiene que diseñar o se tiene que discutir entre especialistas qué se necesita en México para poder atender esa crisis y eso de qué se necesita en México para poder atender esa crisis es lo que está proponiendo el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense por eso es un Mecanismo Extraordinario este grupo que se anuncia hoy de siete expertas y expertos algunos de ellos mexicanos mexicanas algunos de ellos internacionales justo lo que van a hacer es ayudar a diseñar este modelo que al final se traduzca en instituciones en reformas en presupuestos en mecanismos tecnológicos para lograr avanzar en el proceso de identificación no es la creación del mecanismo como tal una salida ni una respuesta la creación del mecanismo es el primer paso que es muy importante muy importante para poder construir o avanzar en la construcción de un diseño normativo institucional y presupuestal que nos permita atender esa grave crisis de las personas desaparecidas y de las personas no identificadas por eso por eso me parece que era muy importante un pronunciamiento al día de hoy porque no solo se trata del día internacional de las víctimas de desaparición del desaparecido o desaparecida es el parteaguas literalmente para construir un nuevo modelo en México que no teníamos y que no tenemos para ayudar a la identificación forense de estas personas de los restos de personas de las víctimas de desaparición forzada y de desaparición cometida por particulares entonces tampoco me parece que sea menor incluso en términos de gobierno es un gran es un gran aporte al sistema político mexicano el sistema de procuración de justicia mexicana es una gran valía lo que se está anunciando hoy que fue un acuerdo insisto con este gobierno no con el anterior y me parece también que minimizar incluso la ausencia del discurso es minimizar ese gran gran logro que se hizo en acuerdo con Naciones Unidas y con el movimiento con los movimientos de personas desaparecidas y de familiares de personas desaparecidas entonces creo que la ausencia y el silencio también manda un mensaje y en este momento donde pues a dos días del informe lo que se está resaltando son hechos no palabras me parece que este es un hecho muy importante muy relevante que ni siquiera mereció una palabra el día de hoy pues sí y es como decía Alberto Naja Federico el presidente López Obrador es un hombre que pues las efemérides y la historia de nuestro país pues no le pasa de noche y lo mismo pasó cuando fueron los 25 años de la firma de los acuerdos de San Andrés ni un solo comentario al respecto desde mi punto de vista personal me parece que son uno puede identificar temas prioritarios o muy importantes para el presidente y otros temas que no necesariamente es que no sean importantes para el presidente pero queda claro que no son muy importantes porque se le da una dimensión distinta en lo que toca a que es el día de las desapariciones de víctimas familias de víctimas de desaparición forzada pues ese es un tema este importante nosotros en en mi caso particular cuando abordé ese tema con el presidente López Obrador pues fue un tema que pues me me mereció en por varias semanas meses podría decirlo así pues un trato después no necesariamente tan cortés dicho en términos honestos y respetuosos sino fue un vaya cambió me quedaba clarísimo fue una actitud que sentí pues más hostil y era un tema que me parecía era muy incómodo abordar tema de ejecución extrajudicial o desaparición forzada en este caso cometida por el ejército mexicano este y eso lo puedo entender también pues no yo nada más para ir cerrando ya con con la mesa mi querido Federico Anaya en lo que toca ya a este escenario que tenemos en materia de desapariciones la atención de desapariciones forzadas y con el papel preponderante que está teniendo pues cada vez más las fuerzas armadas incluyendo la guardia nacional cuál sería tu valoración en este escenario de lo que se avecina Federico de las cosas que tendría que estar ajustando la administración del presidente López Obrador en esta materia mira este la primera pregunta es si en estos temas de los que estamos hablando hay algo que pueda ajustarse ahorita que oímos a Gertz Manero ojo también oímos a Gertz Manero diciendo que la guardia nacional no es suficiente para atender los problemas de policía que deben ser atendidos por municipios y por estados nunca va a ser suficiente es un territorio inmenso y para eso es que somos una federación pero eso es una verdad del tamaño de la tierra que ya sabíamos todos no tenemos policías municipales ni estatales con la única excepción rarísima aberrante en el sentido bueno de la Ciudad de México y no van a mejorar las cosas las formas y los modos de nuestra tropa tanto de la marina como en el ejército no van a cambiar no iban a cambiar lo sabíamos hace tres años de un día para el otro David dijo una cosa muy importante y también lo mencionó Alberto el presidente habla de las cosas en las que se siente a gusto y sobre las que tiene control y se incomoda al hablar de las cosas que no puede controlar porque aparte de todo nadie podría controlarlas y ahí entra también el monstruo de antigüedad del conflicto en Chiapas este preguntaban una y otra vez este cómo es posible que Rutilio siga haciendo lo que está haciendo y no obedece ni nada es un problema de gobernabilidad a nivel estatal que no parece tener solución este y bien que ya hemos hablado aquí a lo que voy es a eso capaz que lo que necesitamos es precisamente esto que ocurrió hoy que al mismo tiempo que el presidente no vise porque es una omisión y hay que hacerlo responsable de esa omisión también nos aclare con mucha más contundencia que no es que no le importe a su administración sino que no es él el que va a tener que encontrar la solución porque es obvio que él no tiene la solución la solución la están construyendo en las instancias de la subsecretaría de derechos humanos de gobernación que por cierto es el embrión de algo que tendría que llegar a ser la secretaria de gobernación la gobernabilidad democrática horizontal que se dedica a estas cosas ojalá y tuviera parte de la comisión nacional de derechos humanos colaborando en el otro lado de la trinchera que no la tiene pero la solución y la actuación o sea la importancia las luces del escenario ahora sí tendrían que moverse hacia otro lado me preguntas ¿qué tendría que ajustar el presidente? lo que dije hace un momento que en lugar de una mañanera donde está él resolviendo todo lo que puede arreglar y omitiendo todas las cosas que no puede arreglar agarre y abra los otros escenarios donde están las personas que sí están ya metidas con los datos en la mano y haciendo cosas arreglando los otros asuntos eso tendría que ser el ajuste porque aparte sería un ajuste que despersonaliza la política en la última parte de su administración porque la última vez que yo chequeé y eso no va a cambiar y sé que en el corazón de Andrés Manuel López Obrador no va a cambiar aquí no hay reelección y no va a haber maximatos entonces necesitamos tener un sistema más pluralista porque no vamos a encontrar otro individuo o individua del tamaño de este señor perdón nada más otro dato que me parece importante igual para enmarcarlo en el silencio de hoy dato hecho y no palabra se anuncia desde la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Gobernación el día de hoy que se formaliza la invitación al Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada de Personas que visitará el país por primera ocasión es la primera ocasión que se realiza una visita de este tipo por parte del Comité a partir de que bueno ya México suscribió el protocolo facultativo de la Convención Internacional contra la Desaparición de Personas es la primera visita que va a realizar el Comité a México en realidad es la primera visita que va a realizar en loco se le llama es decir al lugar el Comité de Naciones Unidas esto es muy importante otra vez es la primera vez que se hace en la historia de México es el primer país que se va a visitar porque es el país que tiene la mayor crisis de desaparición en México las observaciones que pueden emanar o recomendaciones que pueden emanar del Comité son fundamentales para la construcción y la consolidación de la 4T de este gobierno del que sigue y de los que vienen pero sobre todo para la consolidación del respeto a los derechos humanos en México esto es un hecho se logró o se está anunciando que se ha logrado ya un acuerdo para que venga el Comité ahí me parece que son dos notas muy importantes el tema del mecanismo extraordinario y el tema de la invitación al Comité que pueden haber merecido un espacio el día de hoy para decir hoy en el marco del día el gobierno mexicano ha hecho A ha hecho B estamos trabajando y vamos a avanzar punto es decir no implica mayor ni siquiera sujetarte a un debate un escrutinio a un escarnio son hechos que están siendo respaldados por los colectivos de personas desaparecidas de familiares de personas desaparecidas por sociedad civil y me parece que podrían ser insisto hechos y no palabras que pueden abonar justo a este discurso que hace rato te decíamos que parece que no va en el mismo sentido lo que tienen en el discurso de la 4T frente a lo que tiene Hertz aquí hay coincidencia porque otras instancias de la 4T que no es la fiscalía avanzó en el mecanismo extraordinario y está avanzando ahora en la invitación y en la construcción de esta visita a México por parte del Comité entonces insisto creo que sí podría haberse hablado del tema es una ausencia importante pero bueno más allá y nosotros lo decíamos hay que desandresmanualizarnos hay que tomar también estas notas que están saliendo de otros espacios del gobierno que son importantes y justo a reconocer también insisto que son pasos en el sentido correcto hay que estar pendientes de lo que se va a desarrollar en el mecanismo extraordinario de identificación forense cómo están haciendo las propuestas las y los expertos que fueron elegidos para ello fue un proceso público participaron muchas personas se hizo por parte de UNFPA de una agencia de Naciones Unidas entonces bueno es un mecanismo que incluso vamos a estar igual revisando y acompañando a ver cómo va cómo se desarrolla ese proceso pasó un filtro de más de 250 personas de todo el mundo para elegir precisamente a quienes van a formar parte a partir del día de hoy de pues esta esta nueva comisión que estaremos como dice David Peña dándole seguimiento seguimiento a este mecanismo extraordinario de identificación forense vamos a con eso estamos despidiendo la mesa mi querido David mi querido Federico les queremos agradecer como siempre y los invitamos a que se queden para la siguiente entrevista que nos acompañen a escuchar y ver esta entrevista porque es una un caso de un poblado que se llama Guagua Michoacán hablando precisamente del papel de las fuerzas armadas y de la cuestión de inseguridad que hay es verdaderamente tremendo tremenda la situación y la narración de esta señora que se ha tenido que desplazar junto con 400 personas de Guagua de este poblado de Guagua Michoacán así que gracias Federico gracias David y le invitamos a usted a que se quede a esta entrevista que vamos a tener con Doña Lucina Pulido es una situación verdaderamente increíble le vamos a pasar un breve video de algunas imágenes de lo que está sucediendo en Guagua Michoacán David Federico les mandamos un abrazo muchas gracias Saludos a todos David cuídate hasta pronto pues mi querido Alberto Najar vamos a hacer una brevísima pausa y regresamos con ustedes quédese viene una entrevista una situación de veras increíble inadmisible inenarrable de lo que está sucediendo en Guagua en Guagua Michoacán hacemos una breve pausa y regresamos con usted no se vaya vamos a una pausa por favor Leonardo prensa nacional síntesis informativa la jornada hoy 25 millones de alumnos llamados a regresar a las aulas se pondrán en práctica nueve acciones sanitarias para evitar contagios especialistas el ambiente será distinto porque priva el aislamiento gobernadores sin voluntad en el tema de desaparecidos hay avances pero son insuficientes ante el gran problema afirma Carla Quintana titular de la Comisión Nacional de Búsqueda este lunes día mundial sobre esa tragedia en México mil víctimas milenio 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 estragos de Nora dos mujeres y un niño mueren en Sonora y Jalisco el impacto de Nora provocó la muerte de dos mujeres en tierras sonorenses y un menor en Jalisco el huracán se degradó a tormenta tropical en su ruta hacia Sinaloa y Baja California Paran con violencia caravana migrante una caravana de haitianos fue frenada tras salir de Tapachula en la refriega elementos del Instituto Nacional de Migración agredieron a golpes a los migrantes Contraréplica asegura AMLO que México contendrá migración Amnistía Internacional reprueba actuar con agresiones El Universal Marina pagó 215 millones de pesos a empresas Fantasma entre 2014 y 2019 recibió 3.412 comprobantes fiscales de compañías señaladas por el SAT Miren ya tenemos aquí un enlace telefónico con doña Lucina Pulido que ella es de Guagua Michoacán antes de entrar con ella y para que usted tenga un contexto de lo que está sucediendo en este poblado en este pequeño poblado que está ahí pues en la costa precisamente aproximadamente dos horas de Lázaro Cárdenas del puerto de Lázaro Cárdenas pues está este poblado que se llama Guagua Michoacán vamos a ver este breve video que le va a usted a dar una idea de lo que está sucediendo y ahorita vamos a hablar precisamente con una de las víctimas de esta situación adelante por favor una vez más la balacera aquí en Guagua se escucha muy fuerte un enfrentamiento demasiado fuerte parece que peor que Irak santo dios aplausos aplausos y y y y y y y y Bueno, ya tenemos aquí con nosotros a la señora Lucina Pulido, que ella es de Guagua, Michoacán, pero que se ha visto obligada, ella con muchísimas personas, a desplazarse, a salir de sus casas, de su tierra, debidamente por esto, precisamente por esta violencia extrema que se ha desatado contra este poblado y sus pobladores. Doña Lucina Pulido, buenos días, bienvenida, gracias por tomarnos la llamada. Buenos días, pues mire, estamos sufriendo ya dos años del desplazamiento de que esas personas nos corrieron de nuestras casas, intentamos volver y nos quemaron nuestras casas, ahora no es suficiente, ahora lo que queda lo están destruyendo con máquinas monstruo, porque son monstruos y metiendo terror a todas las personas en el pueblo, en todos los pueblos cercanos, solicitamos, pedimos, suplicamos, Señor, ayuda de las autoridades que escuchen, escuchen el dolor y el sufrimiento de todas las personas, porque esto ya se salió, esto ya no es un delincuencia, esto es terror, es terror lo que están infundiendo en los corazones de todas las personas, es terror, esto es terrorismo, ya se salió de contexto, ya no es delincuencia ni crimen organizado, esto es terrorismo, solicitamos el apoyo de todas las autoridades y agradecemos infinitamente a ustedes que nos escuchan y que por medio de ustedes no se escuchen las autoridades competentes, este es un llamado a las autoridades para que hagan algo por nosotros, se hicieron denuncias y no se ha tenido nada de respuesta de nadie, solicitamos. Sí, gracias, doña Lucina. Le presento también a Alberto Nájar, co-conductor conmigo, periodista de pie de página y co-conductor de este noticiario matutino Momentum. Alberto. Doña Lucina, buenos días, ¿cómo estás? Soy Alberto Nájar, muy lamentable la situación que viven ustedes en esa comunidad en Guagua. ¿Sabe por qué esta violencia extrema que usted califica, me parece, aquí, nada de terrorismo? ¿Por qué? ¿Por qué esta agresión? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que ha pasado, más bien? ¿Por qué esta violencia? Mire, esto comenzó hace tiempo, hace mucho tiempo, una célula criminal que llegó diciendo que, pues, no, no, que solo querían cuidarnos y cuidar a los pueblos, llegaron con esa expresión, este, de pronto, de pronto se transforman y empiezan a extorsionar, secuestrar, a matar, y sobre todo a la gente que trabajamos de la zona, empiezan a extorsionar y a querer robar lo que uno trabaja, lo que uno tiene, empiezan a robar la madera de todos los ranchos, a matar gente, nada más por robarle su madera de sus ranchos, este, empiezan a robar madera. Y el interés de ellos en la región es la madera y la minería, porque, pues, hay mucho, hay muchas riquezas de esas en el estado, y ese es todo su interés. Entonces, no les importa y no, no les importa mucho menos, este, compartir ni dejar que la gente aproveche nada de eso, solo lo quieren para ellos, para, para ellos, para alimentar su grupo criminal. Y, y ese es todo el interés de ellos, y las personas han, han matado gente nada más por robarle sus ranchos, y no el rancho en sí, sino la madera, es lo que les interesa, porque no es, no son ranchos que ellos habiten frecuentemente, sí, corren a todas las familias para poder apoderarse de, de, de sus bienes, y sobre todo de la madera y la minería, que es el interés mayor de ellos. Ya, doña Lucina, dos cosas. Uno, nos parece que tienen ustedes, y bueno, todos los pobladores de ahí, y no solamente de Guagua, sino de las poblaciones vecinas a lo largo y ancho de toda esa costa, que están ahí a escasas dos horas del puerto de Lázaro Cárdenas. Ahí sabemos que, pues, el cártel Jalisco Nueva Generación, los conocidos como también este otro grupo, los Viagras, o la nueva familia Michoacana, que son algunos de los grupos que luego están en disputa. Pero también, pues, ustedes ya tienen identificados a grupos de personas con nombres y apellidos que están ahí operando, sembrando este terror. Estas imágenes de trascabos que están destruyendo las casas, doña Lucina, estamos hablando de apenas estos días, ¿verdad? Y estas balaceras tremendas que se escuchan también, que es de apenas estos días, y que mantienen a la zozobra a la población. Además, en una situación, pues, absurda, porque hay un campamento de la marina ahí muy cerquita, doña Lucina. Sí, sí, hay, este, hay un campamento cerca, pero la verdad, se le solicitó apoyo al señor, y no al, al, pues, hicieron denuncias esa misma noche, que eso es, estamos hablando de hace dos días, este, no, no hace una semana, no hace un mes, hace dos días que todo esto está ocurriendo, y no hay respuesta por parte del gobierno, y no la hubo en ese, en ese día. Doña, perdone, perdone Ernesto, comentábamos que muchas, algunas familias tuvieron que huir, entre ellas las de usted. ¿Cuántas personas viven en Guagua? ¿Cuántas tuvieron que huir para salvarse de la, de la, de la violencia, señora? Mire, esa, esa sería, tendría que hacer un estudio muy considerado, porque con mucho tiempo, porque somos bastantes personas, o sea, no se imagina la cantidad de personas desplazadas. Tan solo aquí, donde yo estoy, estamos hablando de que hay 400 personas ya, familias, perdón, 400 familias ya contadas, pero si le buscamos, vamos a encontrar más, y aparte, o sea, gente que todavía estaba en el pueblito, gente que todavía estaba en el pueblito, se ha retirado, porque las, las balaceras ocurren en pleno pueblo, se han retirado a las rancherías cercanas, y pues es que todo está igual, ya no hay para dónde correr, ya no hay. Ya, este, doña Lucina, esta parte de, el recurrir a la marina, entiendo que el campamento de la marina, pues está escasos, 5 kilómetros de, de, de Guagua, ¿cuál es la respuesta que da la marina cuando hay una solicitud de ustedes, pues, de apoyo, de intervención? Sí, mire, la respuesta de ellos fue exactamente que no tenían personal y que ellos no podían arriesgar a su gente. Le dije, ok, le dije, mañana puede haber saldo de niños muertos y mujeres, le dije, pero ustedes no pueden arriesgarse, porque eso no es su trabajo, ¿verdad? Así les respondí, porque esas fueron sus palabras, no podemos arriesgar nuestra gente y no tenemos suficiente personal. Vaya, vaya respuesta. Esa fue su respuesta. ¿Quién le respondió así para que quede claro, doña Lucina? Sí, ¿quién le respondió algún mando ahí de la marina? Sí. Ya. El maestro Entelles, él fue una de las personas que me dio esa respuesta. Yo esa noche hablé a muchas personas, lo más que pude, hice denuncias, desde denuncias anónimas hasta denuncias, y en dos, tres lugares esas fueron sus respuestas. Pedí su, solicité su nombre y me dijo que era el maestre Entelles. Entelles. Doña Lucina, en lo que toca al gobierno federal, ustedes han recurrido, además de ahí de la marina, se han visto, ya que hay, pues, me dijo que son 400 familias o 400 personas, pero en el caso de que sean personas, que es lo que supongo, ¿han ustedes solicitado algún diálogo con el presidente de la República o con el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, que le pueda dar atención a lo que ustedes están viviendo? No, no hemos solicitado eso. Ya. No. Doña Lucina, usted tiene, tienen ustedes familiares desaparecidos, es correcto, ¿verdad? Es correcto, sí. ¿En su caso qué es? Mire, desaparecidos, tenemos un cuñado, un cuñado de la familia, un cuñado de nosotros, que fue de donde vino la muerte de mi hermana, era su esposo, y mi hermana, se incorporó, gracias a esa desaparición de su esposo, ella se incorporó a la quinta caravana con doña Eva. Y ya, a raíz de eso, fue que a ella se le vinieron problemas, y fue que pasó, ya lo se pasó. Sí, porque hemos sido como un estorbo para esa célula criminal, porque, pues, hemos trabajado y hemos buscado y apoyado en lo que se puede a todas esas familias que han perdido familiares como nosotros los hemos perdido. Y eso fue lo que les empezó a incomodar y a molestar, hasta el grado de que, pues, ya sabe la historia, cómo mataron a mi hermana y todo lo que nos han hecho, nos corrieron, nos quitaron todas las cosas a mi papá, le robaron sus vacas, su trabajo de toda su vida. Sí, perdón, Ernesto. Doña Lucina, han hablado con el gobernador Silvano Aureoles, y una última pregunta de mi parte. Habla usted de que estos grupos están interesados en la madera y en la minería. O sea, ¿hay maderas preciosas ahí en Guagua? ¿Y qué minerales, qué mina, de qué mina estamos hablando, Doña Lucina? Mire, sí hay muchas maderas preciosas y minerales, es hierro, es lo que hay en las minas, hay mucho hierro, hay muchos ranchos, tienen minas, y todos esos ranchos, ellos se han apropiado, ¿y cómo se apropian de ellos? Pues, matando a los dueños o les matan a un familiar y los corren. Hace rato quedó pendiente algo aclarar, somos 400 familias las que hemos contado aquí, y siento que es más gente, solo que mucha gente se fue y no se comunica, ni dejó respuesta, ni dejó cómo se comunica uno con ellos, pero somos muchísimas personas las que estamos siendo echadas de nuestras casas, y con el gobernador, sinceramente no, no he hablado con él, no hemos hablado porque, francamente, yo sé que son acusaciones serias, pero sentimos que él está, apoya a aquellas personas, él apoya a los criminales. Ya, pues, doña Lucina Pulido, le queremos agradecer que nos haya tomado la llamada, y si no le molesta, pues ahí seguiremos en comunicación con ustedes para darle seguimiento a lo que está sucediendo ahí en Guagua, y a todas este número de familias, 400 familias desplazadas, pues es una barbaridad, y lo que estamos viendo con las imágenes de los disparos, y que esta gente del cártel se apropie de Trascabos, y se ponga a destruir casas y domicilios, pues no es un asunto menor. Señor, solamente para cerrar la entrevista, doña Lucina, usted, pues, por tanto, perdió su casa, pero ha querido entrar, ha regresado en algún momento por ahí, en estos dos años desde que se desplazó. Sí, yo quise regresar, yo quise regresar hace un año a mi casa, porque es de donde vivo, es donde trabajo, y para mí ha sido muy difícil salirme con las manos vacías a esta situación económica tan dura. Entonces, yo hace un año quise regresar a mi casa, y en respuesta, ellos hicieron lo mismo, volvieron a entrar bien fuerte, y atacaron, incendiaron mi casa en Guagua, la incendiaron, gracias a Dios llovió, y ya ve la naturaleza y Dios de nuestro lado, pero sí, sí hicieron mucho daño, destruyeron, pues, todo lo que quedaba, y ya no contentos, todavía siguen destruyendo. Sí. Pues vaya situación. Todavía perdemos más la esperanza de que podamos regresar a nuestras tardes. Sí. Pues, pues doña Lucina, le agradecemos que nos haya tomado la llamada, y ahí seguimos en comunicación, doña Lucina. Gracias, y les agradezco que nos escuchen. Gracias, muy amable. Mucha suerte, gracias. Pues qué dramática situación el resto de este poblado, que es muy chiquito. Usted veía la imagen, está en la plena costa del Océano Pacífico, muy cerca de Lázaro Cárdenas. Toda esa zona es súper, súper conflictiva, tiene muchos años. A mí me tocó hacer una investigación cuando empezaba, o cuando se profundizó la guerra, la toma por parte de este grupo, el cartel de los Zetas, que llegaron para apoderarse de Lázaro Cárdenas, que tenían un rancho de aquellos años, se le habla de 2003, algo así, tenían un rancho de entrenamiento en las Guacamayas, que es una ranchería que si usted va de Morelia hacia Lázaro Cárdenas por la autopista siglo XXI, tenía que pasar por Guacamayas. Bueno, pues todo el mundo sabía que allí había un campo de entrenamiento de los Zetas en aquellos años. Ya después llegaron derivaciones los Zetas, el cartel del Golfo, se pelearon, y ya después vino una invasión por parte de lo que se llamó la familia michoacana, que era parte de esos mismos grupos, de las bandas locales que se trabajaban para ellos, y vino después una involución, no hay otra forma de llamarlo, Ernesto, por parte de la familia michoacana, que se dedicaron justamente a lo mismo que ahora están haciendo en Guagua, una política que en el largote de las convenciones internacionales sobre guerra regular y sobre convenios internacionales, justo sobre ese tema, se llama de la política de tierra arrasada, es decir, llegar un grupo armado a marcar terror, para obligar a la gente a desplazarse, y después estos grupos apoderarse del territorio y abrirle paso a la explotación de recursos. Lo vimos, por ejemplo, en Guerrero, con las minas de oro, lo vimos también en esa zona, con la familia michoacana, después los caballeros templarios, y ahora este grupo, como se llame, que van sobre lo mismo, los minerales. Hubo un tiempo en que China estuvo importando hasta 100.000 toneladas mensuales de hierro, que salía por el puerto de Lázaro Cárdenas, de manera irregular, en el tiempo de Felipe Calderón, y en el tiempo de Enrique Peña Nieto. Y lo vemos ahora mismo, que se repite el mismo patrón. Por eso me llama mucho la atención de Ernesto. Sí, Alberto. Y bueno, hemos señalado ya en distintos momentos, también como esta cuestión de los cárteles, que se apoderaron de, pues, los puertos marítimos, pues, prácticamente a lo largo y ancho de la República Mexicana. De ahí la decisión del presidente López Obrador, una decisión, pues, muy criticada, de que la Marina tomara el control de los puertos marítimos, precisamente, por este, por el control que tomaron los cárteles, diversos cárteles de la droga, en, a lo largo y ancho de la República Mexicana. Ahorita, antes de entrar, ya en nuestra siguiente entrevista, que ya por ahí vi, ya se asoma por ahí, Norma Trujillo, ahorita vamos a entrar con ella, para otro extraordinario trabajo periodístico. Pero miren, nada más para concluir y respondiendo a algunos de los comentarios de usted, de la audiencia que nos hace. Hay un tal Billy S. S., que Bills S., que de plano lo tuvimos que bloquear, porque es gente que empieza a denostar a estas familias, y dicen, pues, ¿para qué los aceptan? Pues, ahora aguántense, ¿no? Y mire, tiene usted que entender algo, y eso lo podemos decir, quienes tenemos la oportunidad de hacer coberturas en campo, y uno puede identificar lo que sucede en estos poblados, que son, pues, al 100% ocupados o controlados por algún, con una célula de un cártel o de un cártel. Y llega un momento, está al extremo, y en Michoacán se vio mucho con el caso de las autodefagos, que la gente que vive ahí, tiene que tomar, a veces, decisiones difíciles, cuando un grupo se ofrece a protegerlas, o protegerlos, del otro grupo que les ha estado atacando, y después, ese grupo que los defendió, es común, o es posible, que después se les revierte, y empieza a atacarlo. En psicología gestalt, se le llama doble vínculo, que no importa la decisión que tomes, ninguna te va a llevar a buen puerto, te va a dejar en una situación, o en una condición de vulnerabilidad. La pregunta es, ¿en dónde está el Estado? Y si ahí tienes a la Marina, pues, ¿cuál es la obligación, en este caso, de la Marina? Hay una persona, que es de audiencia nuestra, Alberto Nájar, Alonso Pano, que dice, lo que no entiendo del Edesma y Nájar, es que critican la militarización, pero a la vez, quieren que los militares y marinos respondan, entonces, sí o no, y se da este tipo de, de, de confusiones o comentarios, que entendemos, esta pregunta me parece, pues, muy válida, así que, pues, antes ya nada más de darle una breve respuesta, de mi parte, pues, Alberto, si quieres comentarle algo, Alonso, Alonso, Alfonso Pano, perdón. Es que no hay que confundir, no estamos, nosotros criticamos, al menos yo critico, la participación de, fuerzas armadas y militares, en tareas, que corresponden a, a la autoridad civil, como es el caso, por ejemplo, de la migración, donde, el viernes pasado, el secretario de la defensa, dijo, básicamente, que la tarea del ejército, es detener la migración, eso, va en sentido contrario, con la política, que estableció, el presidente López Obrero, en principio, y la participación, de autoridades militares, o de militares, perdón, en tareas, que no le corresponden, como construir obras civiles, obras públicas, hacerse cargo, de puertos, de mercantes, porque son, básicamente, de, de una autoridad, de términos privados, pues, o de autoridad civil, o de aduanas, que puede corresponder, a una necesidad, de combatir, a la corrupción, y de la confianza, que el presidente, de la república, tiene, en las fuerzas armadas, el ejército, sobre todo, el tema, es que, se está aplicando, una medicina, que puede resultar, contraproducente, porque, que el presidente López Obrador, tiene la capacidad, de controlar, hasta cierto punto, la participación, y la, creciente empoderamiento, de las fuerzas armadas, en México, pero se han hecho, modificaciones legales, que les dan un carácter, casi permanente, y el presidente López Obrador, termina en 2024, y a nadie le conviene, que en lugar de tratar, de fortalecer, a las autoridades civiles, que es el sentido, de cualquier gobierno, al menos democrático, lo que se esté haciendo, es dejar, ya, inclusive, legalizado, pues, o con una justificación, constitucional, inclusive, la participación, por muchísimos años, de fuerzas armadas, que si, el presidente López Obrador, la puede controlar, pero el sucesor, el que siga, habrá que verlo, y al final del día, al final del día, hay que recordar, que se trata, de un ejercicio, que le corresponde, a autoridades civiles, y se tiene que mirar, también el papel, de las autoridades, locales, y me refiero, en este caso, concreto, a Silvano Aureoles, y me refiero, a otros gobernadores, que pues, han dado de amortito, y si, se tiene que cumplir, con la responsabilidad, de lo que le corresponda, a cada quien, ahí, tenemos, a una comunidad, que está, pues, prácticamente, a su propia suerte, porque la han dejado sola, y ahí está el caso, y el ejemplo, no hay que reducirlo todo, a una cuestión, de que, criticas, sin tratar, de entender el fondo, criticas, y por lo tanto, entonces, estás en contradicción, no, hay que revisarlo, con cierto cuidado, hay que revisarlo, con más profundidad. Así es, y por mi parte, ya nada más brevemente, porque ya tenemos, ya la norma, la vemos ahí, brevemente, le digo, uno, en el caso del gobernador, Silvano Aureoles, pues, hay gobernadores, que nadan de amuertito, y hay gobernadores, que se convierten, en parte del problema, y me parece, que en este caso, este gobernador, de alguna manera, se las ha ingeniado, para tener, estas dos características, nadar de amuertito, y convertirse, en parte del problema, en lugar de, articularse, con autoridades federales, de una mejor manera. Ese es por un lado, del gobernador, en lo que toca, a las fuerzas armadas, lo hemos señalado, en varias ocasiones, Alfonso, pero te agradezco, que nos hagas la pregunta, es, que hay, varias regiones del país, donde, solo las fuerzas armadas, tendrían la posibilidad, de dar, una protección, y una cobertura, a las poblaciones, no hay, autoridades, de fuerza pública, civil, con la, suficiente capacidad, de hacerlo, y, uno de los elementos, que hemos señalado, una y otra vez, es, que es muy importante, crear mecanismos, de supervisión, y de verificación, de la actuación, de las fuerzas armadas, para que no se nos repita, la historia, que no se nos ha repetido, en sexenios pasados, donde las fuerzas armadas, son penetradas, por algún crimen, por algún cártel, son penetradas, y después, se convierten, en parte, de un enorme, enorme problema, así que, resumidamente, son estos, algunos de los ángulos, que podemos darte, Alfonso, y gracias, por la pregunta, Alberto Nájar, tenemos, vamos a pasar, a nuestro siguiente, y último tema, así que, si fueras, tan amable, ya tenemos aquí, a nuestra invitada. Así es, es Norma Trujillo, ella forma parte, de la red de periodistas, de aquí, y publica, en pie de página, un texto, que le recomiendo, que le eche, le eche, una mirada, está muy bien escrito, muy bien hecho, y es una forma distinta, de abordar un tema, un tema violento, un tema dramático, duro, fuertísimo, que es la crisis humanitaria, que vive México, de la desaparición de personas, el texto, la nota, que quiero que le lea, con mucha atención y cuidado, se llama, narrativas de la ausencia, y básicamente, son ocho mujeres, que buscan a sus familiares, desaparecidos, y que, pues, cuentan su historia, a partir de la mirada, y la guía, de una poeta, de Judit Santoprieto, así es que, Norma Trujillo, bienvenida a Momentum, cuéntanos de esta bella pieza, que publicas, en pie de páginas. Buenos días, Alberto y Ernesto, un gusto saludarles, y estar con ustedes, este, sí, mira, este texto surge de un taller, que dieron, este, pues, técnicas rudas, es una organización de Puebla, apoyadas por, este, la Academia Dochebel, y que, bueno, se trata de buscar nuevas formas, de narrar, este gran problema, y este gran dolor, que tienen muchos, este, mamás, que desaparecidos, es ahí donde se centra, este texto, de cómo, de alguna manera, se tiene que salir, de esta estigmatización, que se hace rápida, a la, a los familiares desaparecidos, porque comúnmente, se habla de, bueno, estaban involucrados, en cosas negativas, y ahora, lo que se trata también, es de ver, el dolor, y el sufrimiento, de cada familiar, este, en aquel momento, se hizo este taller, para que ellas escribieran, entonces, bueno, al principio, se complicaba un poco, porque algunas decían, que escribir, es para uno mismo, ¿no? Para guardarlo, pero precisamente, se les hacía en capie, de que, era importante, que también, la, la sociedad supiera, qué es lo que ellos viven, ¿no? Como familias, como mamás, qué pasa con los otros hijos, ¿no? Y entonces, este, muchos decidieron hacer, hicieron versos muy bonitos, con el apoyo, de la poeta, Judith Santo Prieto, y, ella les, condujo técnicas, este, narrativas y poéticas, para que las mamás, pudieran escribir, algunas de ellas, ya lo habían intentado, por sí mismas, para, este, pues un poco, aminorar ese dolor, como ellas decían, la escritura no sana, ¿no? Pero por lo menos, vierte parte, de lo que ellas, están contemplando, este, después de ir a estos lugares, de búsqueda, después de entrar, este, colocando carteles, en las calles, de estar, este, bueno, de lo que les ha enseñado, esta parte de la vida, ¿no? Desde llegar a, con, con, este, varillas, a los lugares de búsqueda, desde andar, pisando, si el, si la tierra está suave, para ver si por ahí, se encontraban, algunos, este, algunos fragmentos, desde localizar la ropa, ¿no? Y después ponerse a escribir, fue un proceso muy, muy, este, fuerte, pero a la vez, bonito, ¿no? Este, es esta contradicción entre el dolor y lo bonito, ¿no? Que se mezcla en esta, en estas, este, expresiones que ellas dieron. Y bueno, este, pues participamos junto con ellas en la búsqueda de, en un premio, en Coatzacoalco, Veracruz. Este, ahí fuimos, este, periodistas, fuimos, este, acompañando a las madres, las organizaciones, incluso la Fiscalía del Estado participó en esta búsqueda, este, como protocolo para que no sucediera nada. Y bueno, a partir de ello, bueno, se están, este, tratando de, de, de poner al público estas nuevas narrativas, ¿no? Ya, gracias, gracias Norma Trujillo. Hay un fragmento que le quiero leer de este bellísimo texto de Norma Trujillo, una mujer también de palabras, de letras y de palabras, y dice en esta parte de su texto, otras consideraron que la escritura podía ser una fortaleza para sacar sus emociones, para sacar la alegría oculta en el dolor y también el enojo. De eso se trataba entonces la actividad. Las ocho mujeres sentadas esa tarde en el jardín de una de ellas reescribieron al sentido figurado una frase, tus ojos hermosos. Los ojos de los ausentes fueron entonces tus ojos, tus brillantes luceros, tus ventanas del alma, tu mirada penetrante, tu mirada brillante, nace la palabra. Norma Trujillo, tú has hecho una cobertura ya de muchos años en el estado de Veracruz, te ha tocado lidiar como periodista, en el entonces también con colectivos, con redes de periodistas, ahí les tocó padecer desde Fidel Herrera a precisamente a Javier Duarte de Ochoa y toda la estela de gobernadores que le han estado precediendo, que le sucedieron, perdón, y que ahí también está Miguel Ángel Yunes Linares. ¿Qué decir ahorita con los años de experiencia que tienes en esta situación de la desaparición de personas y en este día emblemático e importante que tenemos actualmente? Norma Trujillo, ¿qué ha cambiado con el gobierno de Cuitláhuac García? ¿Cómo está la situación en materia de desaparición de personas y desaparición forzada? Bueno, yo diría que no han bajado lamentablemente estos índices, si bien ya hay un poquito más de atención al tema, no a los casos, al tema de, es decir, ya hay instancias que pueden o pueden estar atendiendo a las personas, pero no como se viera. Entonces, por ejemplo, vemos que las fosas clandestinas, que es parte en donde van a dar los desaparecidos, finalmente, este, bueno, empiezan desde el 2012 aquí en Veracruz, y bueno, este, sobre todo se focalizaba en la zona, este, del Erdo de Tejada, y los municipios de Tigüetlán, eran los dos municipios. después, en 2014 aparecen otras en Cosa Maloapan, este, en 2016, este, pues ya vemos la aparición de esta fosa grande de Colinas de Santa Fe, y bueno, teniendo Veracruz, sigue teniendo Veracruz dos municipios con el mayor número de fosas, que es Urso Galván y Playa Vicente, pero hay los colectivos desaparecidos que finalmente uno reduce a fosas clandestinas, es porque ellos tienen la esperanza de encontrar a su familiar en la forma que sea, y bueno, este, a la fecha ellos señalan que hay muchos puntos activos, sin embargo, no hay, no se ha avanzado con esta, este, pues, este, instancia que, que analice los cuerpos, ¿no? Este, todavía no se avanza en esa parte, y bueno, hay mucha, este, necesidad de estos familiares de encontrar este camino que abra realmente la posibilidad de que ellos tengan la certeza de identificar a sus familiares, entonces, ellos en el estado tienen muchos, este, puntos activos de fosas, pero, este, lamentablemente no hay un avance que les permita a ellos, ya ir, pues, cerrando esos ciclos también de, de dolor y de, y a la vez de esperanza, ¿no? Sí, Norma, y una última pregunta para cerrar esta entrevista que te agradecemos, Norma, en la experiencia de esta, de estas mujeres que recibieron este taller y de Judit también, como la guía, pues, la, la, la poeta que ayudó en este proceso, no sé hasta qué punto se ha, se ha repetido en otros, en colectivos, se puede hacer extensivo, en la organización técnica Rudas, con el trabajo, el acompañamiento de Judit, encontraron una especie de metodología que ha resultado muy sanadora, si me permites la palabra, porque al momento de escribir y de abordar este tema tan fuerte, tan duro y dramático, como es la ausencia de un familiar y un ser querido, abordarlo de esta manera, a través de las palabras, porque el proceso fue, ustedes cuenten en letras lo que sienten, no nada más de hablarlo, ponerlo en carteles, sino algo más íntimo, más profundo, ha resultado, no sé si bastante bueno, sanador, diría yo. ¿Se ha repetido la experiencia en otros, en otros espacios? ¿Qué tanto, qué tanto ven ustedes las posibilidades de que esto sirva, se extienda en otros lugares, Norma? Bueno, la intención es que se vaya ampliando hacia otros colectivos, me parece que ya lo pusieron en práctica en Puebla, y bueno, pues aquí ojalá se amplíe nada más, porque son varios los colectivos, me parece que son 22 en el estado de Veracruz, y bueno, este, sería muy, muy benéfico para las propias mamás, ¿no? Este, recuerdo mucho, en ese momento, mucho llanto de parte de ella, como una forma de sanar, porque también era, este, que ellas iban recordando las cosas y aspectos bonitos de sus seres queridos, y, este, iban viendo esa parte que ellas quizás no podrían hablar en otros momentos, o no lo, no lo habían podido hablar, y, este, también sirvió así como, este, una terapia para ellas mismas, pero ahora desde lo bonito, y se entusiasmaron, por ejemplo, yo veía mucho a una señora, que busca a su, a su hijo, y decía, yo me puedo partir, este, me pregunta ahorita, me preguntaba, más bien, cuando inicié la búsqueda, qué hago, y me refugiaba en el nieto, ¿no? Y, y, a partir de que ella empieza a escribir, dice, ya también ahora sé que escribir, me va a sacar mi dolor, porque el dolor es, lo viven a diario, entonces, bueno, es importante que más colectivos pudieran tener este tipo de prácticas, que es importante para descargar esos momentos, y de dolor, que, que, que ellas puedan ir generando, y, bueno, qué bonito que a través de la palabra, ellas, este, intenten describir, intenten compartir, quiénes eran sus hijos, sus familiares, y que se nos quite también esa parte de decir, este, porque estaban vinculados a crimen organizado, o porque eran malos, o porque eran esto, también, detrás de la desaparición, hay un ser humano, que tuvo vida, que tuvo carencias, que tuvo necesidades, y esto no es justificar nada, pero sí es necesario que la sociedad, pues, vea la otra parte de la, de las familias de desaparecidos. Ya, gracias, gracias, Norma Trujillo, por tomarnos la llamada. Una última pregunta, que no tiene que ver necesariamente ya con, con este bellísimo trabajo periodístico, que nos estás presentando, que está publicado, en pie de página, y que usted lo puede encontrar, sino que, le comento también, Norma, forma parte también, de este colectivo, que, pues, pues, varios, queremos mucho que este colectivo Voz Alterna, y que no he sabido ya nada del colectivo Voz Alterna, te pregunto, qué sucedió con este colectivo Norma Trujillo, si siguen funcionando, operando, y que, precisamente, una de las personas emblemáticas, pues, es Rubén Espinosa, que por ahí tenemos una imagen, de nuestro querido Rubén Espinosa, que fue asesinado, junto con Nadia Vera, y tres personas más, en este conocido, pues, ya por, mundialmente, como el multihomicidio, en la Narvarte, pues, ese es nuestro querido fotoperiodista, Rubén Espinosa, y entrañable amigo de ustedes, ¿qué ha sucedido con Voz Alterna, Norma Trujillo? Mira Ernesto, pues, te lamento comentarte, que bueno, tuvimos ahí unas diferencias internas, y bueno, un poco nos desintegramos, pero bueno, este, de este medio, te podía decir, que pues siempre seguiremos, pidiendo justicia por Rubén, un poco era la idea de, permanecernos en grupo, desde, bueno, desde antes, desde el 2012, ¿no? Claro. Que veníamos trabajando, entonces, no, no siempre fueron los mismos integrantes, pero bueno, todavía hay compañeros que, este, seguimos con esta lucha, ¿no? Eso sí, indudablemente, yo creo que nunca la dejaremos. Así es. Si ya no como colectivo, pero desde puntos de vista individuales, en lo que coincidíamos, será precisamente luchar por esta parte de libertad de expresión, y sobre todo que se haga justicia a los compañeros que fueron asesinados durante estos periodos, ¿no? porque es un tema también que además no ha concluido en el Estado de Veracruz, ¿no? Norma Trujillo, como siempre te agradecemos que nos hayas tomado la llamada, y siempre gracias a ese bellísimo y hermoso trabajo que haces y allá a todos los colegas. Te mandamos un plato. Muchísimas gracias a ustedes y buena tarde. Hasta luego, hasta luego, Norma, cuídate. Hasta luego. Sí, es Norma Trujillo, integrante de la red de periodistas de pie, Ernesto. Sí, y este trabajo, de verdad, no deje de tomarse a ver este trabajo periodístico, ahí en la página, de pie de página, y que está titulado como narrativas de la ausencia. Asómese, asómese a ver este trabajo de ocho mujeres, ocho buscadoras, que vale muchísimo la pena, como toda esta búsqueda, este dolor, este esfuerzo, pueden traducirlo y transmitirlo en la palabra. Es algo entrañable, Alberto, porque mira, yo puedo entender esto de los colectivos que se disuelven, pues pasan muchos años, y cada quien va tomando su rumbo y su camino, eso me parece algo completamente normal. Pero lo que quiero colocar en la mesa para usted que nos está escuchando, es que estos trabajos periodísticos, es una manera, no solamente de hacer una cobertura sobre algo que está sucediendo, una tragedia que está viviendo una madre, un padre, un hermano, una hermana, un abuelo, una abuela, etc., un hijo, una hija. es también acompañar y es también una forma de sanar, de alguna manera, tanto dolor de tanta gente. por eso en los trabajos periodísticos que intentamos hacer, como este que nos presenta Norma, como el que hace Pie de Página, como el que hacemos en Rompeviento TV, pues no somos máquinas que vamos ahí a documentar una tragedia, y uno se sale de ahí y a otra cosa, mariposa, no. De ninguna manera, es que también, pues se intenta, independientemente si lo hacemos bien o no, Alberto Nájar, pero es una manera, pues también de acompañar, de sumarse, de poner un granito de arena, no solamente en el ámbito periodístico, sino en el humano, y uno aprende muchísimo de estas señoras, y de estos hombres y mujeres, niños y niñas, ancianos y ancianas, que viven este tipo de situaciones. Alberto Nájar. Así es, es una forma distinta de abordar esta profunda crisis humanitaria, que ha marcado la historia, para siempre, de este país, y también será una marca que no se podrán sacudir las autoridades, los políticos, que no han hecho nada para solucionar este profundo dolor, esta herida abierta y dolorosísima que existe en México, y pues ya llegará el momento en el cual se tengan que ajustar cuentas, rendirlas, y pues nada, pues ese papel, la historia que todos los presidentes de todo el mundo, los mandatarios, buscan siempre, porque es parte de su propia naturaleza, y su ambición personal, pues ese lugar en la historia, se está ubicando cada vez más, y llegará, insisto, el momento en que se darán cuenta algunos, que no es el honroso sitio, que ellos creen que ocupa, en fin, pues temas ahí, Ernesto, y se nos acaba ya el tiempo, ya se nos fue, el programa. Así es, así es, mi querido Alberto Najar, pues lo esperamos hoy a las ocho de la noche, en un, en el noticiario nocturno, mirada crítica, bajo la queridísima y brillantísima conducción, de Héctor Javier Sánchez, hoy a las ocho de la noche, y al terminar, lo invito a una videocharla, con un servidor, y el día de mañana, regresamos con Momentum, Alberto. Así es, mañana lo esperamos, al terminar la conferencia de prensa, del presidente López Obrador, o a las nueve, lo primero que ocurra. Pásela bien, cuídese, nos vemos pronto. Gracias, y oiga, me están regañando aquí, de la producción, de que me han pedido, que dé un anuncio, que no, se me ha olvidado, invitarle a usted, es que tenemos también ya, nuestro canal, nuestra página, o nuestra cuenta, no sé cómo se le dice, de Telegram, nuestra página, nuestra cuenta, o no sé cómo sea, de Telegram, así que es, Rompeviento TV, así usted puede recibir, pues la, todo lo que vayamos produciendo, desde Rompeviento, pues usted puede, entrar ya, tener, sumarse, o incorporarse, a nuestro canal, de Telegram, Rompeviento TV, así que lo invitamos, perdón, que se me había olvidado, este, este, otro anuncio, mi querido Alberto, ahora sí, nos despedimos, que tenga usted, linda tarde, nos vemos en la nochecita, gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.